Muy bien cabrones, ha llegado el puto momento de hacernos mierda el chingado cerebro Ha llegado el momento de perder esta paz interior que sentimos cada uno de estos putos días A la hora de despertarse en la noche, ir al baño o simplemente ir a la cocina En esta noche todo eso pasa a cambiar y vamos a perturbarnos la puta mente Saludos a todos señores, yo soy Scrooge y esto es la pinche hora maldita episodio número 7 Y aunque no crean, no me gusta esta mierda, no me gusta este pinche show señores El último episodio, la neta si daba todo pinche paranoico La verdad, tardé varios días en regresar en la calma que tengo el día de hoy Hoy estaba aquí sin problema, al baño, comiendo, nuevamente vivo solo Así que pues hago esas cosas solo obviamente, en la cocina, comer solo en el celular Pero cuando hago estos putos streams cabrón, estoy nada más ahí escuchando cualquier ruidito Estoy toda una puta película de pinche espanto, no mames Así que aquí vamos, otra vez hacernos mierda la puta cabeza Señores saludos a todos, todísima madre, un pinche saludo pinche Casey, pinche Danny Señor Old Snake, oh por cierto señores, el día de mañana Empezamos con el chingado Resident Evil 2, puta madre wey Hay pinche ocio, saludos culero Según el review de parte del Old Snake, dice que esta madre está llena de putos screamers cabrón Así que échale, voy a andar con pinche, eh pinche guón, saludos cabrón Voy a andar con puro pinche screamer de Resident Evil wey Con buenos gráficos, porque esta madre se ve hermoso Más aparte toda esta basura wey, honestamente La neta yo, a este puto paso me voy a quedar mierda Me voy a quedar hecho mierda la puta cabeza wey, ok Así que, vamos a ver, saludos Cotogo Ah es pinche Cotogo, no sabía que tenía suscripción, bueno te acaba de suscribir Bueno no lo había notado, sabrá la verga Es saludos pinche Cotogo, señor, este, Rorro, es que no os puedes putearme Cabrón no estoy de buenas, así que mira pinche Rorro Eres un hijo de toda tu puta, perra, madre, muerte, pinche podrido Quieres tener insultado hijo de tu puta madre, te voy a banear Estás baneado y ahora hijo de la chingada Quieres ser poteado, queres ser insultado, ahora vas a tener que mandar una foto Con Scrooge en la puta frente para ser desbaneado hijo de tu puta madre Quieres ser tratado como pinche puta basura, eso es lo que eres cabrón Pues así vas a ser tratado hijo de tu puta madre Quieres que te quite el van, manda la pinche foto a alguna de las fanpage en la descripción La selfie con Scrooge en la frente, pinche Rorro Si no olvídate cabrón, olvídate de regresar Estos hijos de su puta madre, quieren que se los trate como putas Pero no quieren que les meta el pito, no ma, no, 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 no Si quieres ser puta, vas a ser puta de verdad No mamá, insultame, pero tratame bonito, no, no, no Todo o nada, así que pinche Rorro Baneado, no le quiten el van a este puto Se la merecía el hijo de puta Saludos pinche Eddie No, no se lo quiten, no se lo quiten Quiero ver que hace el hijo de su puta madre No, hace a la verga, la verga, así, así Un mes, dos meses, así hasta que se doble el hijo de su puta madre Va a terminar a crear otra puta cuenta Oh, no mames No mames, darnoco No mames, después, 16 meses, darnoco, no mames Épico, 16 meses de apoyar a este puto canal Tarnoco, muchísimas gracias Saludos hasta pinche Colombia Oh, holy shit, el señor Horus No mames Nos llegan los refuerzos de alguien, holy shit Sientan el pinche poderío de este cabrón, protos Nuestro legado No mames, Horus No mames, ya cayó todo el pinche poderío Protos, cabrón, un gran saludo Señor Horus, un gran amigo, un gran caster Un gran compañero de trabajo también No mames, una vergonera de Horus Saludos Horus Es el único Protos que entiende el verdadero sufrimiento del juego De hecho, hace poco estaba casteando un pinche replay ahí en YouTube Estaba hablando de cuando el Nexo tenía 750 de vida en Wings of Liberty Y los Terramas lo snipeaban a lo pinche asqueroso Así que ahí, saludos pinche Horus Un saludo a todos señores Y pues bueno, para la gente nueva que va llegando aquí ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es este puto stream? Este stream es donde hablamos de las mejores escenas porno de la puta historia que hemos visto Así es, aquí hablamos de puro pinche No, obviamente no, cabrón Aquí hablamos, cabrón De pinche desmadre paranormal Conspiración Igual, brojería Y sabrá la verga toda la mierda que sacan este puto stream, cabrón Que por cierto, pinche Horus, cabrón Cuando gustes Me gustaría que vinieras al pinche stream Que le entres al Discord Yo sé que has de tener una puta historia, no mames, Horus Has de tener una puta historia Todo latino, güey, tiene una puta historia De que le dejaron las patas O que un ruidito O algo raro, cabrón Así que, güey Cuando tengas tiempo, güey Los domingos, cabrón Los domingos Me gustaría que compartieras una pinche historia, güey Así que estaría todísima madre Vienes en primera En primera clase, cabrón No, cuando gustes, güey Cuando gustes, cabrón Luego los domingos Nada más los domingos Y también, cabrones Así que La gente que tenga alguna historia, güey Que quiera compartir aquí en el stream Le cae Ahí al pinche Discord Y así Le cae esa llamada, güey Con todo respeto, cabrón Chingón Y vamos a respetar tu pinche experiencia Bueno, al menos yo, güey El chat sí se deja caer con todo, ¿no? Pero Yo no te voy a juzgar Arrenada Para nada No tiro mierda Aquí soy un poco más respetuoso Y... Sí, solamente compartir tu historia, cabrón Al igual que la gente, güey Que tenga ganas de compartir alguna otra cosa O ya sea de creencias de conspiración Como la mierda del coronavirus, cabrón Yo sigo pensando que es todo un acto, cabrón A pesar que hemos visto Mires O por cierto Uno de los episodios pasados fue del coronavirus Estuvimos viendo varias mierdas De los videos ahí en China Así que está sospechoso esa madre No hay mucha conspiración ahí Así que podrás hablar igual de eso También de desmayos de espiritualidad Hay güeyes que son Eh... No sé No me acuerdo cómo se llaman estos cabrones Pero Son güeyes que tienen No sé Algunas habilidades O algunos dones Y todas esas mierdas raras también También si tienes algún puto video Que quieres que todos reaccionemos En este puto stream ahorita mismo Déjalo en los putos comentarios De hecho es verdad, güey Hay varios cabrones Que no te dejaron algunos videos Que no te checamos todos, cabrón Pero si hay videos ahí en espera Vayan poniéndolos de una vez en el pinche chat Para ir armando Toda la sección de putos videos Y comenzar a perturbarnos Como No, es que estos putos videos No mames Como los del show pasado, güey No mames La verdad Si estuvieron fuertísimos, güey Así que Que sean videos, obviamente No putas historias de terror Ya que igual Al final lo terminamos Con la historia de terror Si hay una historia de terror Igual de unos 15 minutos 20 máximo Para cerrar el talk show Estaría chingón Así que Si tienen algún puto video Los iré agregando aquí, cabrón Que no sea screamer, güey Si ese screamer Si les La niña del peluche Seguro que dicen No mames No mames Que dicen Pero por qué lo haces, que dicen No, no te suscribas a mi puto canal No lo hagas Dos meses, cabrón Pinche que dicen, güey Muchísimas gracias, cabrón Muchísimas gracias, que dicen Verdad, este Estás haciendo que me enamore de ti, cabrón No mames Estás haciendo que me excite Por pinche stream, cabrón Güey Gracias por el apoyo, güey Se te agradece un chingo, güey Es un chingo, güey Gracias por apoyarme, güey Lo digo desde el fondo de mi corazón, cabrón En verdad, güey Chingón, que dicen Deja checar aquí el chat, güey Que escribió un putero, güey Con un escro, disculpa mi ignorancia ¿Cuándo va a ser la clan, güey? No sé, güey Apenas está hablando ese desmadre Me llegó un mensajito, güey Así que es algo muy bueno Vamos a ver Pero esa madre Este Lo tienes que esperar, güey La verdad no Apenas se está organizando, güey Muy bien, chingón, chingón Saludos a todos, señores Saludos, en verdad, güey Saludos al señor Dar también Sí, oh, Telespic Lo tengo apagado, por cierto, eh Señor Darnoco Solo pido ban al Sparkaster Solo con eso con placer ¡Wow! A este cabrón Pues muy bien Me ha dicho el Darnoco, señor Darnoco es un No, este güey es viejísimo, güey Así que Vamos a decir al Darnoco Que me haga el gran favor De clavarle el ban Algo de haber hecho Este hijo de puta Así que Darnoco Vale, ese van Si te sé, güey No sé qué va de hecho, güey Pero si el Darnoco Lo dice El cabrón de Darnoco Es un güey muy Muy este Muy firme, cabrón Muy este No sé, güey Si ese güey lo pides Porque algo Algo serio Pudo pasar ahí Eh, Ventavi Mi pueblo Es Mi pueblo Es el foco más grande De coronavirus De España Te confirmo No es mentira Bueno Ok, güey Si estamos Fuera de ese desmágeno Que no es mentira Pero al mismo tiempo, güey Eh, pues Igual saben muchas teorías ¿No, cabrón? Qué casualidad que empezó en China, güey El lugar más poblado del puto mundo Yo digo que los querían matar a huevo, güey Querían Querían causar muerte, güey Por la sobrepoblación Pero bueno Ese es otro puto tema, ¿no? Si tienes algún Algún tema acá chingón Podrías igual este Compartirlo, güey Para A lo mejor que salga un poquito El intercambio De conocimiento Pinches crudos Manco de mierda Culero Puta madre Te vas a la coche de tu madre Decirnos cuándo va a ser la guerra Hijo de tu puta madre, güey Si supieras yo ¿Cuándo va a ser? Ya supieras, pendejo Hijo de tu puta madre Ojalá que se te aparezca una mierda De las que vamos a ver el día de hoy Hijo de tu puta madre Y no puedas dormir nunca, cabrón ¿Verdad, güey? Ojalá Deseo Deseo que te salgan estas chingaderas Que vamos a hablar bien el día de hoy, güey Ojalá, cabrón Ojalá Hijo de su puta madre Si tuviera el poder, güey No mames, güey Eso estaría súper vergas, güey Así de que Hechizarlos para que les salen las putas patas No mames, güey Que me vengan a robar al chingado de su castrín Scrooge, por favor, güey Por favor Que ese duende me deje dormir Hijo de tu puta madre No mames, güey Eso sería lo más grandioso de la vida, güey Viene buscando hierro Y he encontrado de tremendo de diamante Pinche Gaster Gaster Master Cabrón, no sabes No sabes en qué puto lugar estás, cabrón No sabes No sabes, cabrón Pero después de ver estos extremos Hoy va a cambiar tu puta vida para siempre Entrarás en depresión modo suicida No, no, esperemos que no, cabrón Esperemos que no Que si ha habido güeyes que se han entrado en modo depresivo Casi, casi modo suicida Como el cabrón del Del rorro Nostra, se huella malo verga Modo suicida pronto, cabrón Sí, rorro, estás ahí Deja checar el chat Deja checar los usuarios que están aquí Señor rorro Ahí está el rorro No puede hablar el rorro Sí, como el mogel No va a ser del mogel Ve todo el stream Se le fue encima, cabrón Ah, sí, estuvo chingado Pinche rorro, güey Quería ser tratado como puta Mira nada más, ve, te tengo Pero sometida, cabrón Sometida Estás con los brazos atados, cabrón Tu boca tapada Las piernas abiertas Estás ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Es cross! Ni modo, puto Ni modo Te gusta la pinche vida sucia La pinche vida Cerda, cabrón Te gusta eso, ¿verdad? Es como un lepito en la boca ¡Órale, puto! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, puto! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No mames, pinche rorro, güey! Créeme que no mames, güey Te tortura Bueno, es que esta, este puta La hora maldita, güey Comenzamos a hablar de los estos, güey De los asesinos en series Y la mamada, güey Como ese del episodio pasado, güey Que horcaba a los niños, güey Sácate Esa madre Estuvo perturbador, güey Es que no puedo ver La repetición Del que humillé Por el que me bloqueó O algo así No puedo ver Hasta habrá la verga No sé que qué madre puta habla Es que tengo una historia Te veo en Discord ¡Oh, claro! Toda madre pinche, Álvaro Donde no se atrolo, güey No se atrolo más Te caes al Discord, güey Vean ahí al Discord Si tienen historias Me mandan un mensajito Ay, Scrooge Y listo Muy bien, señores Si tienen putos videos, güey Para reaccionar Ya sea de lo que sea, cabrón Pásenlos Tenemos uno, güey Que se trata de la niña del peluche Ok, esta madre se ve muy casero Muy real No es de esas madres tan pinches modificadas Tiene 6 millones de views Así que esta madre me va a perturbar, güey Estos son los videos, güey Que ya la vida hasta me estaba un poco de escalofrío, güey Estos son los videos Es que una vez que los ves, güey Hay un antes y un después en tu puta vida Así que... Fucking shit ¡DAS! ¡Saludos, DAS! Voy a poner el link, cabrón Voy a poner el link Y lo voy poniendo aquí, cabrón Este... De una vez Si tienen un video de una vez Pónganlo en el chat, cabrón Para ponerlos aquí, güey Hielos acomodando De una vez Además tengo ahorita uno aquí, cabrón De que pusieron hace rato Ojalá, creo que fue el DAS, ¿no? Pero que no sea una historia de Mega ¿De Mega? No sé de qué puta verga sea Mega, güey Voy a bajar el puto Muebles hechos con piel humana ¡Wow! Eso suena bueno Ok, ya tenemos dos, güey Tenemos dos videitos Listos casi Para... No mames, vale verga Creo que no disfruta esta madre, güey Me voy a perturbar, güey Este puto stream Lo vengo arrastrando, güey Como unos 3, 4 días Cuando termino Tengo paz interior Por otros 3 Y otra vez toca La puto a la maldita La voy a esquipear Un día de esto, güey La chingada Es que los estudiando Astronomía Y conociendo La inmensidad del universo Me hizo dejar de creer En muchas De estas mierdas Paranormales y religiosas Somos tan microscópicos A nivel universal Que acabo Con toda mi creencia Bueno Créeme, cabrón Que igual yo voy Igual me aferro De que no No existe, güey Pero pues después De ver tanto Puto video, güey Y escuchar, güey Todas las mamás Que me cuentan, güey Pues si está, güey Porque créeme, güey Que yo en mi puto cerebro No existe, güey ¿Ok? Hace poco, güey Ya van dos veces Que esta puta puerta Me la tocan, güey Me hacen así Así, güey Por la puerta, güey Yo escucho claro Que esta mierda Que es aquí, güey No es acá En el techo, acá, güey Porque realmente aquí Arriba hay gente, güey Se escucha claro Esa mierda, güey Me he cagado, güey Vivo solo, cabrón Vivo solo Así que En mi cerebro, güey Fue la casa Güey, no No, de pendejo, güey Me pongo Pongo una cámara, ¿no? Pongo un detector Nada, de pinche imbécil Así que en mi mente Tiene sola razón, güey En mi mente No existe nada Y todo es pura mierda, güey Pero Igual, güey Me da curiosidad Escuchar a la gente Que tiene que contar, cabrón Vemos videos Y chingó, güey Pero Para mí En mi cerebro, güey Nada es verdad Y chinguen a su puta madre Todo, güey El día que yo acepte Que esta mierda es verdad Al oficial 100%, güey Ese día, güey Me mato a la verga, güey Que igual, güey Te pone mucho a pensar, güey Hace poco, güey De hecho, vamos a volver A ver el puto video A lo mejor De ese cabrón De la Soriana De la pinche tienda No, es uno de los videos Más fuertes que he visto, güey No mames, güey No, es que tanta mierda, güey Qué hijo de su puta madre, güey Este Ok, vamos a agregar ahí Pues unos videitos Jale, bajo Este también Ok, este también Ya lo tenía aquí, güey El pinche snake Holy shit Ok, snake Aquí la tengo chingón Uno de seguridad Otra vez, eh, cabrón Están chingones, güey A solas Holy fuck Qué buena Otro video snake Es el mismo Es el mismo Ok Tengo cuatro videos, señores Vamos a empezar Con las pequeñas Videoreacciones Saludos a todos los cabrones Chingón por el puto follow Créame, no mames La están cagando, güey La están cagando Güey Solamente quiero hacer conciencia, güey Los güeyes que están En este puto stream Solamente quiero que Que estén conscientes Que está a punto de avaler Verga Su tranquilidad A la hora de ir a orinar En la noche A la hora de ir por agua A la hora de estar solo, güey Valió, güey Por tres, cuatro días Aún así, güey ¿Te quieres quedar en ese stream? Si la respuesta es sí Güey, eres un chingón, güey Eres un chingón, cabrón Eres una puta, güey Si hay una definición De un cabrón Eres tú, güey Son aquí las 9.35 de la noche En Perú Es la misma hora, de hecho, en Perú Ya compartimos la misma hora Subieron Escumbieron el tiempo El día de hoy Así que Pues estamos a punto De valer verga Vamos a empezar Con la primera historia Se llama La niña del peluche Tiene 6 millones de views Nunca he visto Mi puta de este video Presta mucha atención Porque pasando esto No mames No vivo solo No mames La mayoría De hecho De 100% El 99% Me ha dicho Te creo Te ayudo Como te ayudamos No faltan los dos De que no es cierto Es mentira Yo creo que cada quien vive Las cosas como pueden ser Es el cuarto Es el cuarto Donde suceden las cosas Va a contar algo rápido ¿Verdad? Para que muchos preguntan ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Yo tuve internado Muy grave En el hospital Aquí de Monterrey ¿Cuál de Monterrey ese güey? Delicadísimo La verdad Cuando yo estaba Dormido Que antes de despertar De lo que me pasó Soñé con una niña No vi su rostro No sé quién era Que me agarraba la cabeza Y me decía Ten un peluche Ten un peluche Tenga oiga un peluche Y me agarra la cabeza Y me dice Para que se alivie Para que se cure Yo despierto Y estaba la mamá De mis hijos A un lado cuidándome Y pues ya ¿Cómo estás? ¿Ya despertaste? De repente me dice Oye vino una niña Muy bonita la niña Y te dejo este peluche Y yo me quedo ¿Cómo? ¿Sí? Me dice Déjelo al señor Para que se alivie Este Viene siendo El peluche Tú Sacarás tus propias conclusiones No solo de las palabras Del señor Salas Sino de las evidencias Que consiguió captar Filmando con su celular Antes que explicártelo yo Dejemos que él Sea quien te ponga en contexto Nuevamente Te pido que lo escuches Con atención Este El de los videos Que tiene movimiento Muchos dirán Tíralo Quémalo Me han dicho Que no lo haga todavía Sería No sé que sea Lo que está pasando Pero sería como Una ofensa Porque fue un regalo Este depa lo compramos Lo compramos Porque lo quiero para Oficina para mi negocio No para vivir Para que entiendan Porque muchos Es fácil decir Sin saber la historia Cuando llegamos Yo se lo presté A unas personas Para que vivieran Una prima Ya no está aquí Pero recién comprado Había una mancha de sangre En el cuarto Donde suceden las cosas Que es ahí atrás Pero No había pasado nada O sea Todo pasó Desde que llegamos Del hospital La mancha de sangre No tiene nada que ver A lo mejor Estaba la ventana rota Anteriormente A lo mejor se cortó Un gato No sé Pero yo Añado más Desde que yo llegué Del hospital Y con el amiguito este Que la historia Comienza Desde que yo estaba En el hospital La niña En mi sueño No sé si se haya sido La misma niña Que le entregó A la mamá De mis hijos De muñeco Si este sea El muñeco Sea El medio O lo que suceda En las cosas Yo solamente Quiero que se vaya No ha sido agresivo No ha lastimado A nadie Si ha aventado Las cosas Nos ha sacado Unos sustos Tremendos Pero cuando lo vives Cuando ves Las cosas reales Las captas Mucha gente Puede decir Ay este loco Pero cuando tu familia Está No sé si en peligro No sé si Pasa algo malo Ayer captamos A una sombra negra Dicimos Que es un demonio Otra La voz de la niña Si tú sufrieras Lo que he Cosa que vas A atestiguar En los próximos minutos ¿Qué harías Con el peluche? ¿Qué harías tú En el lugar De Beto Salas? Jale bajo Si tú conoces A Beto O sabes Cuál es su Facebook Original Me gustaría Que por favor Me lo informaran Por correo electrónico Para darle créditos Debidamente Y colocar El link Original A sus videos No, nunca joder La puta Armado con la cámara De su teléfono celular Beto toma Dos videos Lo que sucede Entonces Es espectacular Comencemos Señor peluche La hora malita De Véxito 23 putos meses Peluche No mames Muchísimas gracias Eres una pinche verga Estás a punto De cumplir los dos años Suscribirte al canal Muchas gracias peluche Muchas gracias cabrón Es uno de los primeros suscriptores Ya casi dos años Gracias cabrón Hasta pinche Uruguay cabrón Hace tres meses Hace tres meses Tuve un peninfarto Y estamos Viendo Escuchando Varias cosas Que se nos han presentado Estoy yo Ahorita Son las tres de la mañana Mi familia Está totalmente Dormida Mis niños Mis sobrinas Se han movido Algunas cosas Este cuarto Donde hay mucho Más actividad En las noches Es el cuarto Donde encontramos sangre Cuando nos cambiamos Este departamento El es mi conejito Aquí este cuarto Donde mucha actividad Demasiada Una panorámica Para que vean Que no hay nadie Absolutamente nadie No hay nadie Esta casa La acabamos de comprar Hace poco Rayada Y tratamos Cuando yo me vine Del hospital Me dijeron Que Como se llama Que estuve a punto de morir Afortunadamente Que Dios nos ayudó No hay nadie Pero Yo siento Sueño Y veo cosas Se caen cosas Donde yo Dicen Que me traje algo Aquí Es una actividad Es diferentes Aquí algunas cosas Se han movido Y tratamos de captar Lo más que se pueda Lo más que se pueda En cuestionamientos De las cosas Que se mueven Tratando de Miren Ahí está el primer Ahí está el primer Y eso es lo que me da Eso es lo que me da miedo No sé lo que pasa Tratando Tratando De Este monito Te lo dieron A mi esposa En 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 el hospital No sé si agarrarlo No La verdad Me da Un poco De 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 cosa Ese mono Se nos ha caído Ya varias veces Hasta en la noche No sé Si realmente Deba de agarrarlo Pero tratando Pero tratando Ese mono Algunas cajas Que tenemos aquí Se nos han caído Mi conejito No sé si sea Perspectivo El capta A veces De las cosas Se queda Viendo lugares Que No entiendo Por qué Verdad Entonces tratamos Vamos a tratar De captar Varias cosas Para ver si Alguien Alguien nos puede Ayudar Alguien nos puede Ayudar Aquí no tratamos De Engañar a nadie Solamente Algunos cuadros Que han estado Derechos Amanecen Chuecos Como pueden ver Pero Quiero captar Lo más que se pueda Vuelvo Es una vista Panorámica Para que vean Que no hay Nada No hay nadie No hay nadie Más que mi conejo Me acompaña Tratando de captar No me quiero Quedar a oscuras Mi familia Sigue dormida Y tengo miedo De comentarle A mis hijos Porque están Chiquitos Tienen miedo Quiero captar Lo más que se pueda En este cuarto Como les comento Es donde hay más actividad Aquí Quiero captar algo No sé que pase Que se pueda Realizar Es el juego De los Salón Bueno Es el cuarto De los niños Pero de hecho Tratamos de captar Lo más que se pueda mover Pero al final Ahí está el primero Ahí está el primero Ahí está el primero Ahí está el primero ¿Qué verga? No sé qué está pasando Dios Tratando de De hacer lo más que se pueda Lo más que se pueda Captar Como les digo Es el cuarto de los muchachos Y tengo miedo De que ellos Dios Tratando de Hacer lo más que se pueda Él se empezó a mover muy leve No sé qué pasa realmente Como pueden ver Aquí no hay nadie No hay nadie Justamente nadie Trató Y vista panorámica Onde no hay nadie No sé qué pasa A veces estoy solo Y se mueve cosas muy fuerte Y muy rápido Voy a tratar Si pueden ver Justamente nadie Panorámica Ahí se mueve el patín Ya Ahí está Ahí está Ahí se acaba Dejado Eso es lo que pasa En esta casa Ahí está La vista panorámica Que vean Que no hay truco Que vean Mi familia sigue dormida Vista panorámica Nadie Nadie Atrás de mí Nadie Si crees que lo que ha pasado Hasta ahora Es atemorizante Espera que veas El último metraje En caso de ser esto real Hay que sin dudas Alabar No solo su valentía Sino el amor Que siente por sus hijos Lo que lo impulsa A plantar cara Buenas noches Aquí llegando a mi casa A mi departamento Que compramos Los videos anteriores Supimos que había Una presencia Diosito santo Hoy vengo solo Mi familia se quedó abajo Bueno Lo voy a dejar abierto Se quedó abajo Mi familia Mi familia Una medium Me dijo que podíamos Contactar A esta persona Que viene siendo una niña La niña que me regaló El peluche Que venía siendo una Como un alma en pena Estamos rociando Con el incienso Un poquito Como pueden ver Estoy totalmente solo Desde ese día del video Nos fuimos del departamento Y si estoy aquí Es con mucho miedo Pero Por mis hijos Lo hago No pueden ver Los cuartos están cerrados Por miedo a todo En este cuarto Es donde Más se percibieron Las cosas En este cuarto De fondo Vamos a tratar Vamos a tratar de Según esto De contactar A la niña Que me dio el peluche Que es la que necesita O algo quiere O Es el cuarto Como pueden ver Estoy totalmente solo Mantengo nomás Una luz prendida Es el peluche Que me dio la niña Cuando estuve internado Tres días Casi en coma Y en el sueño Me dio una niña Ese muñeco Y al despertar Ahí estaba Como pueden ver Nomás empacamos Algunas cosas Y lo demás Aquí se quedó Totalmente No mames Donde sale una mierda Tenía organizado En la tarde Preparamos todo Voy a empezar A como me dijo La persona Es la 1.45 De la madrugada Voy a secarme Un poco Hacia la ventana Aquí no hay nadie Y vamos a comenzar A hacer El El como se llama Lo que me aconsejaron Esta es mi casa Yo soy el dueño Me llamo Jorge Si aún sigues aquí Me dijeron Que eres la niña Que me dio el peluche Cuando yo estaba internado Chinga tu madre Sigues aquí Sigues aquí Todavía Presente con nosotros Dios Se cayó el peluche Me dijeron Que no tuviera miedo Que no era mal Sigues aquí Con nosotros Todavía Me dijeron Que la niña Ocupaba algo Quieres platicar Conmigo Me dijeron Que necesitabas algo Voy a Entrecerrar la puerta Te voy a hacer Algunas preguntas Y tratar de captar Lo que necesitas No quiero hacerte daño No quiero que me hagas daño Ni a mi familia Voy a cerrar un poquito La puerta Te dejé esa luz Para que puedas llegar Yo me llamo Jorge Esta es mi casa Eres la niña Que me dio El peluche En el hospital Estás aquí Conmigo Eres la niña Esa niña hermosa Que viene del sueño Que me dio el peluche Para que yo me curara Me va a pasar una mierda Dios santo Dios Dijo hola Estás Yo No queremos hacerte daño Eres Esa niña A ver Yo no escuché Ni verga Eres la niña Que me dio El peluche En el hospital Estás aquí Conmigo Eres la niña Esa niña hermosa Que viene del sueño Que me dio el peluche Para que yo me curara Dios santo Dios Dijo hola Estás Adiós Yo No queremos hacerte daño Eres Esa niña Es niña hermosa Que me dio el peluche Estás Aquí con nosotros Conmigo Dios santo No 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 Yo salí corriendo Peros por mis hijos Estás Perdida Ocupas algo Necesitas algo Dime Si yo puedo ayudarte Con gusto lo haré Ocupas algo Ahí estás Necesitas Necesitas algo Su mamá Dijo su mamá Dijo su mamá Dijo yo Es que peluche es que vive a toda su familia Y se fueron ahí a la verga Si te escuché No mami no quiero verte Escuché que ocupabas A tu mamá No sé en qué más No sé cómo ayudarte Hay alguien que viene conmigo Que te va a poder ayudar Voy a cerrar la puerta Para venir con esta persona Para tratar de ayudarte Ok Dios Cómo pudieron oír Así está aquí la niña Es una niña chiquita Tratando No sé Tengo miedo La verdad Tratando Los ciencias Los ciencias Me dijeron que pudiera Invocar Voy a abrir la puerta No te voy a hacer daño No quiero que me hagas daño Oye quieres a tu mami Trataremos de hacer lo posible Si que da Se caigan las cosas Si tú eres la Dios santo Dios Verga Nuevamente pregunto ¿Qué harías tú En el lugar del señor Salas? Si conoces a alguien Que entienda de estos temas No dudes en escribir Sugerencias en la caja De comentarios De este video Pues probablemente Él Lo va a leer ¿Cómo evolucionará este caso? Habrá más metrajes Toca esperar Quizá en algún próximo Podamos ver a la niña Más de cerca Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba Y compártelo con un amigo Muchas gracias Subo contenido muy interesante Todos los días A través de mis espacios oficiales En Facebook Twitter E Instagram Por favor Búscame Y únete Doy un agradecimiento Muy grande A Gary Human Ya que Gracias a él Yo supe De este caso No sé Algo que Pasa por mi mente Digamos que yo fuera Ese cabrón Pues a la verga Yo lo haría Pero en grupo Yo no lo haría Yo solo Cabrón Entre varios cabrones Y así era la verga Porque si nos hacemos De valor Sin entrar Mucho zapalazo Pero Así solo no Mi madre Y pues está medio raro Una de las cosas Fue que Pues estuvo Moviendo la cámara Constantemente Obviamente Si estaba planeado El video Pues siempre Se podría Alguien esconder Y él no va a armar Así no Pero No sé Está medio raro Pues bueno Ese es el primer video De esta noche Señores Les quiero recordar Si alguien Tiene una Buena historia Experiencia Para armar Lo que sea Y que tiene ganas De compartirla Agrégame el pinche discord Y Te pongo la pinche llamada Cabrón Solamente me mandas Un puto mensaje A ver los links Que me están mandando ahí Vamos a ver Nos estaré Ahí poniendo A la espera Como se si ahí también Fucking shit Un putero de videos Va a valer verga esto Va a valer verga esto Va a valer verga esto Habla de OVNIS Scrooge No habla de OVNIS cabrón ¿Tú por qué? Ven y háblanos de OVNIS Ok Tenemos ese también De un video de seguridad Cabrón Esto es de seguridad No mami Están cabrones Vamos a ver De hecho viene de parte Del señor Enrique El señor Enrique Slash Old Snake Entonces también La más grande Muy bien Estoy escuchando algo Banging De acuerdo 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 No sé No sé De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Esa es seguridad es una mía Los chingas a tomar ¿Qué está pasando? Estoy básicamente asegurando todo esto ahora Justo asegurando que no hay nadie aquí ¿Alguien aquí? Que puto día ¿Hola? Sí, pero escucha, tienes que salir de aquí Tienes que venir a hablar conmigo, ¿ok? ¿Dónde estás? Es una funeraria esa mierda No te veo, eres correcto, entonces tienes que salir, ¿ok? ¿Qué? You guys hear this? This is broad daylight. I don't know where this kid is. Where are you? ...in the corner. I just saw that when my video uploaded and... What the fuck? The lights are flickering on and off. Hang on a second, guys. So, don't know what the hell is going on here, but I'm about to check this out. Oh, God. No, it's mine. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah, I'm fucking done. This is some spooky fucking shit going on here. Nope. This is why my security officer fucking quit. Just so y'all can be witness here. I'm checking all this shit. I'm getting the hell out of here. This is my day off. I hear leaves crickling and shit. Nope. There was a kid standing. Somebody was standing right over here when I walked right past them to the left. So, what is going on, you guys? There is a red truck out here. And the chapel lights just came on. Hello? Hello? Hey, look. If you're just out here fucking with me, you're fixing to end up in jail. You understand? So, where are you? No, I'm getting the fucking out of here. Fucking done with this shit, man. Nope. 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 Hell to the fuck. No. No, 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 no. Somebody's out here fucking with me. All right. This is some scary fucking shit. I ain't doing this garbage no more. I ain't doing it. Oh, no. No, I'm getting the fucking out. Eh, let's check the comments. Eh, well, it was the voice of the Get Out. no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no no,no no,no,no,no,no. se escucha una voz de un niño así cantando verdad? Ok, ok Debajo el corto volumen Y según aquí se ve un niño What the fuck ¿Vieron esa mierda? ¿Vieron esa mierda? O a lo mejor es algo que... Está ahí puesto A lo mejor puede ser una mesa o algo que pareciera Creo que la principal vendría siendo... A ver... No, mames Trabajaron esas mamadas, ves... No, está de su puta madre, ves... De su re puta madre, ves... Muy bien, vamos a checar este video Vale verga Ahora sí que me echo toda la pinche recopilación de puta toxicidad, cabrón Vale verga Un poco toda la mierda que estaremos viendo Sería muy apreciado Puede ser lo que sea a lo mejor, un sonidito dejaron las patas la viejita pinche pritter yo ya lo agregué ya pusiste hace uno hace un ratón a su puta madre holy shit, pero espérense calmados, calmados pongan un gameplay de Mario Bros apaga la luz no, peta la madre déjale debajo el volumen hoy vivo solo me gustaría aquí vivir con la madre y ser un rey no, pues esto es una película a solas cuerpo, ¿verdad? no, pero eso es un pinche un beso un beso en el beso un beso en el beso en el beso no confío en esta puta no confío, pura puta puta verga pura verga pura verga no confío no confío chingas a tu madre chingas a tu madre no confío no confío tu puta madre no confío adiós no confío no, esa madre es un screamer sin duda es un screamer imagínate que te manden un video y que seas tú Scrooge grabado por un por algún loco de la comunidad oh, holy shit no, me cago me cargo una puta pistola ese estaba muy, muy, muy actuado iba a terminar con un screamer al final no screamers hijos de su puta madre no screamers pasemos al sonido pasemos al sonido 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 lo que estás viendo son mueles hechos a mano pero lo que está acá no es eso sino su materia prima que consiste en nada menos que carne humana a la verga pinche sonido chinga tu puta madre pero por qué hacen eso güey por qué hacen eso esa madre en pinche sonido tienes el audio a lo mejor de la voz y esos pinche sonidos le ponen al máximo estos hijos de su puta madre hijos de la chingada a pera le ibas subiendo hijo de tu puta madre les querían mostrar el título que habla de que son muebles hechos con piel humana hijo de su puta madre me cagan esos pinche sonidos esto es todo traumado gane es quien realizó estos macabros objetos todo empezó cuando la policía investigaba la desaparición de una señora en 1954 para el 17 de noviembre de 1957 entraron en la casa de él donde encontraron al cuerpo de la señora pero colgada en los tobillos decapitada y con el torso abierto como si fuera poco encontraron lámparas y atiendos hechos con piel humana para completar el ambiente macabro había platos de sopas hechos con calaveras órganos naepfiborímicos y otros objetos escalofriantes al ser interrogado Ed admitió de que saqueaban las sopas de mujeres recién enterradas las trasladaba hasta su casa donde curtía sus pieles hasta hacer sus nuevas posesiones fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica donde se destacó por su buen comportamiento fallecía en el verano de 1984 a la edad de 77 años por una insuficiencia respiratoria un dato curioso es que este individuo influyó en el mundo del cine y entretenimiento llegando hasta el mundo infantil la caricatura coraje y el perro cobarde se recuerdan del personaje injusto está inspirada en este sujeto al igual que su casa y su camioneta wow la verdad siempre sale a la luz esto fue todo por hoy si te gustó el video te recuerdo pulsar me gusta y compartirlo con tus amigos nada más esto también es otro punto muy raro ¿no güey? que un personaje de caricatura para niños esté inspirado en un pinche enfermo de esto y otra cosa este güey iba a desenterrar a la gente para descuartizarle y quitarle la piel ¿dónde puta verga pasó eso? ahí ¿quién estaba ese cabrón que le decía el desmayo del universo de su puta madre? ok güey mira güey ese tipo de mamadas podemos argumentar que pues los fantasmas se puede decir no que sí que no que la verga pero este es un puto humano y si este te llaman los de estos si no te dan miedo nada más es que si también hay que tener en cuenta que te agarra uno de estos hijos de puta de droga ya valió verga que te inyecte una chingadera y te duerma ya chingo a su madre así que también tenemos el lado de pinche conspiración y todas estas mierdas le están poniendo más videitos ahí déjalos voy agregando la experiencia de la Deep Web de Mindset es medio largo esa mierda pero que es una canción lo que se ve bien pinche este bien como se llama bien este como no sé sin duda hay mucho pinche mensaje subliminal en el puto video solamente diré esa mierda toda lo que hace todo pinche perturba ya todo lo ya todo lo hecho mierda es que la película de Tusk va más o menos con lo que viste no, no lo he visto es que los busque el trastorno de la identidad corporal no, no sé no, no va a ser el puto video wey Bad Bunny vamos a hacer el Bad Bunny aunque no lo crean ese me hace muy inteligente hizo que una bola de pendejos creyera que es un buen cantante ese wey es como un genio es en verdad no mames es un genio como puta madre puede crear música que le guste a la gente si no es un pendejo sobre la definición que todo se puede en la vida puede ser puedes no tener talento como cantante pero aún así puede ser que una bola de pendejos escuchen tu música a la verga voy a apagar el stream señores yo voy a volver a ver un cantante a la verga ese wey me inspira no, por la verga pero es en serio wey ese wey es el ejemplo perfecto y puede ser no talento pero aún así hacerle en grande ok tenemos video de video que capta actividad paranormal en una soriana de México otra puta soriana o es el mismo cabrón es el mismo cabrón es el mismo cabrón que yo en el video del episodio pasado esta fuerte pero ya lo vimos si no lo han visto esta esta cabrón esta chingón este video uno de los más fuertes ya lo vimos en el episodio pasado The Hunting Tape mierda esto va a andar medio culero esos no me gustan esos no me gustan porque son videos caseros y está de la verdad eso de ponerse a grabar el cuarto es una mierda que industria se pusiera a una cámara en el cuarto no ni puta madre grabe ese dormido grabar cachando no eso si está chingón pero dormir dormirte y grabarte tu puta madre de hecho grabarte cojiendo que no es un cuero no la comuna y después y después ver el video en que se calienta la vieja y volver a coger un siglo de coger tengo unos videos pornos caseros solamente para los patreons nada mentira no hay patreons el pinche porco me gusta porco está chingón ese nombre oh no oh god es que esto no me gustan estos videos porque son caseros realmente se ven muy real esta mierda como que típica pareja se va a dormir no es que eres un pendejo que no pongan una puta cámara no pongan una puta cámara yo no me, yo no era esta mamada de pinche imbécil a lo mejor en la noche ahí me pongo a platicar y tal nada más mira que no necesito saber no necesito saber oh god chingaza tu madre vamos a bajarle todo el volumen yo no tengo el 4 como si estuviera viendo porno le vas el volumen hasta el 2 o el 4 cuando es porno cuando es una mierda de esto bueno ya cuando es un adulto ya el volumen al 100 está levantando no, tu puta madre no, está re mal no, está re mal yo no me grabo yo no me grabo ok prácticamente se durmieron a las pinches 10.45 más o menos y ahorita le adelantaron hasta las 2 y media de la mañana no, es que no están perotas idiotas no, yo le voy a bajar todo chingenas no necesito escuchar nada luego yo tengo un puto clóset en el cuarto que la mayoría de cuartos tienen un clóset que no se ve el clóset que no se ve el clóset chingenas 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 ok, una de las cosas a ver es que está adelantada esta mierda no los segundos van rápido no no es queериé no no ¡¡¡¿¡¿ ...xistirت los que se salió?! maldito ¿Puedo poner esto en la cara? No No No, 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 no No, 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 no No sé, güey, aquí le puedo echar mucha duda, ¿no? A lo mejor es una actuación Lo voy a decir con que es una actuación, cabrón Pero yo no me grabaría dormido Ni puta madre, güey Pero me voy a quedar, güey, con que es fake Se ve muy real Bueno, para mí es fake, para mí es fake esta mierda Todos le actuaron, la mamada Estamos honestos, güey, yo Es que cuando estás durmiendo con alguien, cabrón Pues si hay un movimiento o algo Pues así, güey, pero si estoy durmiendo solo Y de repente siento que algo Si me paro, empotiza, güey Así que aquí yo voy a decir que es fake este video Tiene tres millones y medio de views casi Que para mí es fake Pero aquí es donde estamos, ¿no, güey? Y si fuera real Aquí es el puto problema, güey Si fuera real Ya lo juzgamos como fake Porque, pues, hay mucha mierda fake Así que... Y si si eres real, cabrón Le voy a hacer un challenge, cabrón A grabar los dormidos, cabrón ¿Qué les parece, güey? Que se graben dormidos No, no, yo no lo hago, güey Te reto a streamear Mientras pruebas uno de esos juegos ¿Qué es el top de Dross, no, cabrón? ¡Ey, esta es hoy! Oh, no Cinco rituales de terror Juegos psicológicos de miedo Wow Ok, me voy a pegarlo ahí en la lista No, jalo Grábense, puta madre Que se grabe ese güey Que no cree en ni verga, güey Bájale a los videos De estar muy fuertes No, pura verga Así lo voy a dejar Otra mamada, güey Poltergesi Activericam Oh, God Esta mamada no se ve nada bien No se ve No se ve No se ve No se ve amigable esta mierda, güey Como que no lo voy a poner mejor Lo voy a poner Me voy al baño, güey Ching una semana Le voy a bajar todo el baño De la verdad Mierda No, mi madre, güey Che, dale No vi de verga Estuve bien Oh, God Es una rata Es una rata, güey No, tu puta Mierda Es una rata, güey No, tu puta Mierda 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 Fagan que lo ve Eso, güey Chinga tu madre No ¿Qué le das vueltas, güey? ¿Están con la cámara, acaso, güey? Mierda Mierda Están jugando con la cámara, ¿no, güey? Lo tengo en cero el volumen, güey. Es que no, es que no confío en sus videos, güey. No confío en sus videos, güey. No, güey, yo creo que va a ser un screamer, güey. Va a ser un screamer, güey. Va a ser un screamer, estoy seguro, güey. No, la verga. Chinga tu madre. Chinga esta tu madre. Esta madre tiene que ser un screamer. Joder, su puta madre. Nada, la verga. Ok. Queda la experiencia La experiencia de la Deep Web de Mindset y 5 rituales de terror de juegos psicológicos de miedo. Con 5 rituales de terror, juegos psicológicos. Después de haber agotado todas las historias de terror, no todas, pero sí las más interesantes, solo nos queda por ver los juegos de terror, rituales, mejor dicho. Si las historias se te quedan cortas y ya no te dan miedo, esto puede ayudarte porque el ritual añade un extra interesante. Te pone en una situación en la que esperas que pase algo malo terrorífico y la sensación de miedo es mayor porque previamente has hecho algo y crees que por ello tiene más posibilidades de pasar. Por otro lado, si ya de por sí eres miedoso, no es buena idea que hagas nada de lo que veas aquí. Más que nada porque según cómo seas desensible, te puede dar un ataque de pánico y lo pasarás muy mal. Cuanta más imaginación tengas, más te sugestionas y más miedo sientes, hasta el punto ilógico de girarte continuamente para comprobar que realmente no hay nada ni nadie detrás de ti. O quizás sí hay alguien. Número 5. El fantasma de la otra habitación. Para que tanto este como los demás funcionen, tienes que seguir los pasos exactamente como se describen. Si no, no pasa nada realmente, es un juego, pero ya que lo vas a hacer, por lo menos que sea como digo. Primero, tienes que estar solo en casa, por supuesto. No tiene sentido tratar de pasar miedo cuando tu madre te está haciendo un estofado que tú ya le has dicho que no te gusta, pero ella va a su aire. El caso es ese, solo, tienes que estar solo. Ni personas, ni mascotas, un perro, un gato, también te hace sentir menos miedo. La segunda condición también bastante obvia... Yo aplico ahí, güey, estoy solo completamente. ...es que tiene que ser de noche, pasadas las 12, que es cuando los fantasmas empiezan a ponerse más juguetones. Para terminar, este, tienes que tener dos teléfonos móviles, tienen que ser tuyos. Sé que no mucha gente tiene dos móviles, pero la razón de que tengan que ser tuyos y no los de un amigo familiar, lo entenderás ahora. Bien, el caso es que cuando estés en esta situación de solo en casa y por la noche con los dos teléfonos, ya estarás listo para comenzar. Elige, además de tu habitación, otro cuarto de la casa. No necesariamente tiene que ser una habitación, puede ser el baño. Una vez sepas las dos habitaciones que vas a usar, apaga todas las luces de la casa menos esas dos. Ahora, lo único que tienes que hacer es dejar uno de los dos teléfonos en el otro cuarto, cierra la puerta y ve a tu habitación. Ya dentro de tu habitación, con la puerta cerrada, lo que tienes que hacer es llamar al otro teléfono. No parar de llamar hasta que escuches como alguien está intentando cogerlo. Nunca lo cogerá, pero no tienes que dejar de llamar. Es lo único que te mantiene a salvo y lo que le tranquiliza. Puede que escuches que la puerta del otro cuarto se abre. No lo habrá hecho realmente, pero sabes que, sea lo que sea lo que hayas traído a tu casa, se está paseando ahora mismo. Apagando las luces de la casa, le has dado libertad para que vaya por donde quiera, menos a tu habitación. Sabe que estás ahí, pero no puede entrar. Como mucho, puede quedarse justo al otro lado. Si se acerca mucho, notarás como el ambiente se hace más oprensivo. No tienes que dejar de llamar hasta que notes que de nuevo la puerta de la otra habitación se abre. Si no, si dejas de llamar antes de tiempo, esa cosa quedará ligada a ti. Te seguirá donde quieras que vayas y con el tiempo provocará en ti un sentimiento suicida. Y nada más, solo tienes que esperar a que se vaya para poder salir. La versión original de este ritual se complica la vida diciendo que alguien te cogerá el teléfono y que abra una conversación. Por eso lo he cambiado. Me parece que es quitarle la gracia demasiado pronto. Quiero decir, cuando llames y nadie te coja el teléfono, ya se habrá terminado la historia. Ya puedes encender las luces o no y aprovechar para hacerte una paja, pero sin embargo, como lo explico yo, lo puedes alargar todo lo que tú quieras. Número 4. Jitórica Kurembo. Este es bastante parecido al anterior, pero mejorado diría yo. Las condiciones son las mismas, tienes que estar solo en casa y por la noche, pero en este caso, tienes que dejar todas las puertas entreabiertas. Ahora verás por qué. Para hacer el ritual en sí mismo necesitas un muñeco o una muñeca rellena de algodón, hilo rojo, arroz, un cuchillo, agua y sal. Lo que tienes que hacer es sustituir el relleno del muñeco por el arroz. Haciendo esto, atraerá a los fantasmas. Además de eso, también tienes que meter trozos de tus uñas mezcladas con el arroz. Sobre la una o las dos de la madrugada, podrás comenzar a jugar a las escondidas con él. Dirígete hacia el muñeco y dile que comenzaréis a jugar y que tú serás el primero en buscarle. Es importante que estés solo porque luego es muy complicado explicarle al psicólogo que no estabas hablando solo, que era un juego de terror que habías visto en YouTube. Bueno, el caso es que cuando estés solo, coge el muñeco y metelo en la bañera. Ve al salón, pero antes ve apagando las luces que se hayan quedado encendidas. Una vez en el salón, enciende el televisor con el volumen bajo, cuenta hasta 10 y comienza a buscar el muñeco con el cuchillo en la mano. Finge que no sabes dónde se encuentra para que crea que se ha escondido bien, pero cuando haya pasado un rato, ve hacia el baño y apuñálale 10 veces. Justo en ese momento, cógelo, di que ahora le toca a él buscarte y déjalo en el suelo con el cuchillo a su lado. En cuanto hagas esto, tienes que correr todo lo que puedas hacia tu escondite. Solo tienes 10 segundos hasta que se levante. En tu escondite deberías ser capaz de sentir como anda por toda la casa buscándote, pero no podrá hacerte nada gracias al agua con sal que tienes contigo y que actúa como protección. Al final, cuando te hayas cansado, solo tienes que poner en tu boca un poco de esa agua y podrás salir. El muñeco estará en el mismo lugar, pero no de la misma forma. Notarás que se ha movido un poco. Para terminar, solo tienes que decir que has ganado, echarle por encima al resto del agua y en cuanto se seque, quemarlo y quizá empezar a reconocer que necesitas amigos. Número 3 Babe No mames, esto mal, si está fuerte, así que... No... Obviamente, no es así que realmente vaya a pasar, ¿no, güey? Pero... Al mismo tiempo, güey, pues estás haciendo tanta mierda que sí jugaría tu puta mente muy culero, güey. Muy culero, güey. No mames, güey, sí, sí, porque estarías súper modo pánico, güey, y estarías a lo mejor hasta viendo cosas que ni son, y luego solo en la casa de las puertas semiabiertas, güey. No mames, si son juegos totalmente mentales, güey. No, yo sí me cagaría, güey. Y la cosa que yo se aplico, güey, tengo todo para... No, yo no lo hago, la neta no, yo no lo haría, güey, yo sí me vuelvo loco, güey. Yo me vuelvo loco, güey. Sí me vuelvo puto loco, güey. Baby Blue. Baby Blue es junto a Blood y Mary, los dos más famosos, y sin embargo, son los dos que, no es que no me gusten, sino que la diversión termina muy pronto. Voy a explicarlo primero y luego lo comento. Hacer este ritual es muy sencillo, solo tienes que estar en el baño, de noche, solo en casa, luces apagadas, lo típico para estos casos, abrir el agua caliente para que se empañe el espejo y escribir Baby Blue. Parece que tiene que ser en inglés, si lo escribes en otro idioma, el más allá no te entiende. Después de escribirlo, tienes que apagar las luces y estar completamente a oscuras hasta el punto de no poder verte las manos, en ese estado, junto a tus brazos, fingiendo que sostienes un bebé y esperas. Poco a poco deberías sentir que tus brazos comienzan a pesar más, como si realmente hubiera un bebé ahí. Sentirás el peso y cómo trata de agarrarse a ti. Tan pronto como comience esa sensación, tendrás que soltar al bebé y encender la luz, porque si tardas mucho, la madre lo puede echar en falta y te matará. Vamos a ver, como historia, bien, no es una maravilla, pero bueno, lo que como ritual deja que desear. Porque en el momento que finges sostener al bebé ya se ha terminado la gracia. Mucho te tienes que sugestionar para hacer que tus brazos pesen más, porque de lo contrario te quedarás con cara de... Pues vale. Número 2. Ritual de medianoche. Los ingredientes para esta receta son empezar a las 12 de la noche exactamente una vela, una gota de tu sangre, una puerta de madera, un mechero, cerillas, papel y sal al gusto. Que no te pillen tus padres malgastando cosas de la cocina, que si no vas a ver lo que es pasar miedo de verdad, del auténtico, del que duele. Lo que tienes que hacer es bastante sencillo, escribes tu nombre completo en el papel e impregnarlo con una gota de tu sangre, como es tan poco el papel, lo absorbe enseguida. Por supuesto y como siempre, apaga las luces y te colocas enfrente de cualquier puerta de madera, cualquiera. Pones la nota con tu nombre en la puerta, enciendes la vela y la colocas también, picas a la puerta 22 veces y luego entras. A ver, no son muy claros que digamos en este punto. Si trato de imaginarme la situación es un lío de cojones, sujetando la nota y la vela con una mano, mientras picas 22 veces con la otra. Es bastante lioso, pero parece que se hace así. Hecho eso, como dije, entras después de picar 22 veces, pero sincronizando el último golpe con las 12 de la noche en punto, por lo que tendrás que tener un reloj con secundero cerca. Rápidamente después del último golpe, apaga la vela y entras cuanto antes a la habitación. Aquí comienza el juego. Una vez dentro y a oscuras, enciende la vela de nuevo con calma. Lo que acabas de hacer con todo este ritual es que has llamado a un espectro que se quedará en tu casa exactamente hasta las 3.33 de la noche. Es decir, 3 horas 33 minutos después del último golpe. Lo que tú tienes que hacer es evitarle hasta que se vaya. Tienes que dar vueltas por toda la casa con la vela en la mano. No puedes dejar que se apague y no puedes quedarte quieto mucho tiempo porque si no lo podrás ver y no te gustará nada. Jugará con tu percepción, te creará ilusiones cada vez más realistas. No quiere matarte, solo quiere volverte loco. Si se apaga accidentalmente, que es frecuente que pase, tienes poco menos de 10 segundos antes de que se dé cuenta la sal sirve en el caso de que no te dé tiempo. Basta con hacer un círculo en el suelo y quedarte dentro hasta las 3.33. Veamos, el juego en sí me gusta bastante. La idea de que hay alguien rondando por tu casa y que tú has invocado está muy usada, como el del muñeco o el primero del teléfono, pero son los que más me gustan. Pero estar más de 3 horas me parece excesivo, muchísimo. No por estar más tiempo va a dar más miedo, todo lo contrario, cuanto más tiempo pase, menos impacta, termina por aburrir. Pero bueno, aún así prefiero estos al de Blue Baby. Número 1. Daruma. Cuentan que Daruma fue una japonesa que murió en el baño y que ahora hay una forma de invocarla, muy sencilla. Con el pack previo de Oscuridad y Soledad, te preparas un baño, dicen que el agua tiene que estar fría, pero como no quiero que la gente enferme, vamos a decir que sea templada. Te tienes que lavar las partes que están fuera del agua mientras vas diciendo Daruma Ben. Esto lo puedes decir en castellano, es japonesa, pero antes de morir se ve que dio clases particulares de español. Tienes que ir diciéndolo todo el rato, notarás que el agua se mueve más de lo que debería y oirás un golpe. Esto significa que Daruma ya está contigo, se cuenta que ese golpe es el eco que ha quedado grabado de su propia muerte, del golpe que se dio en la cabeza cayéndose en el baño. Cuando hayas terminado la invocación tienes que salir despacio y con mucho cuidado, ella tratará de matarte, tratará de empujarte para que te caigas. Pero bueno, ¿para qué la has invocado? Pues un poco para jugar con ella. En el momento que sales del baño ella estará las próximas 24 horas siguiéndote a todas partes, por interiores y exteriores, por donde sea. Deberías ser capaz de verla a lo lejos cada vez que te das la vuelta pero cuanto más lo hagas más cerca estará de ti. Tiene también una especie de código o palabras para decirle que para un momento y te dé ventaja, pero entonces deberás correr porque si no pensará que te estás burlando de ella. El juego no termina hasta que pase 24 horas. He visto que según quien lo cuente le añaden mucha más interacción con Daruma, pero a un límite que solo les falta una palabra para pedir que se meta contigo en la cama. La base es lo anterior que está bastante bien por si tienes un día aburrido y quieres tener la paranoia constante de que te están persiguiendo. ¿Quién no querría hacerlo? Si este vídeo pues están tan fuertes esas mamadas. Obviamente no vas a decir a lo mejor que no es real pero pues son juegos psicológicos. Así que eso es a lo que vamos. Estás prácticamente pues jugando con tu puta mente hasta el grado que te perturba el cerebro y realmente a lo mejor comienza a ver o escuchar mierdas. Y con tanta mierda del puto baño ahora ya no voy a poder ni bañarme a gusto. Hijo de su puta madre y así lo que me pasa cuando tengo mucho miedo y sobre todo entonces creo que esta mal la ha pasado a todos te estás lavando el cabello el chivo dejado en la cara pero tienes miedo yo lo he hecho yo lo he hecho así de que hay veces que tengo tanto miedo mientras me estoy bañando de pendejadas que he visto estoy así de la verga me he hecho con los ojos me lavo el cabello saliendo neta pero estoy todo pinche perturbado con la verga o la típica la misma mierda pero no estoy a gusto con la cortina y tengo que menos sumando menos sumando así normal y de repente con los ojos abiertos digo no mi madre me asomo y vivo solo así que estoy loco cabrón estoy loco dos más putos videos es de fotos mi libro de cuentos de horror o el señor otros es que los para para cuando apagas la luz mira pinche Jorge tú crees que me parte acaso no mames en la ducha me corro a la paja no más después de ver toda esta basura cabrón ni se te para el pito después de ver toda la mierda que estoy viendo yo si en el stream pasado cabrón estábamos hablando porque vimos un chico de mierda obviamente si estás desde el principio cabrón que estás desde el principio en el stream cabrón hay en el chat que estás desde el principio estamos viendo toda esta mierda constante 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 de algún momento que no se puede dormir así que trajimos un pinche remedio para estos casos y es el siguiente necesitas unas pastillas para dormir cabrón yo tengo unas pastillas para dormir te chingas unas 3 4 lo doble de la pinche cantidad normal que consumas y te pajeas dos veces te pajeas dos veces no 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 tomas pastillas para dormir te pajeas dos veces o tres es posible te tomas más chingas madre pierdes la conciencia hasta el grado que si te están asustando este está muerto no mames no reacciona es la solución pinche fantasma se va a cansar de asustarte no mames es eso es eso cabrón o está en la pinche noche así nada más no así estaba yo con la luz prendida no mames nada más estaba así no ni más de hecho sí fue este el domingo pasado fue como que el lunes o el martes y como que escuché un ruidito a la verga en chinga el celular no que lo prende en putiza ahí luego luego viendo ni madres nada más que no confío ni puta madre que prendo la luz ya me dormí con la luz prendida así que eso solamente les pasa a los verdaderos seguidores de este stream mientras nos perturbamos el puto cerebro no vale verga va a tomar como unos 3-4 días otra vez en aliviarme el proyecto secreto de disney el hombre que se convirtió en mickey mouse el creepypastas esta chingona vamos a ver oh pero son varias historias o no son las mismas nada más que más adelante ok muy bien ya vimos esta mierda ok faltaba esta mierda pero dura 18 minutos nada más que pero es de dos las he escuchado decirlo las he escuchado decirlo varias veces pero en 2018 nació una tendencia peligrosa entre youtubers comprar cajas anónimas de la deep web para ver que contienen la cuestión la cuestión es así y por increíble que te parezca te aseguro esto es real las personas se bajan Thor el navegador anónimo que sirve para revisar la deep web de ahí van a uno de los dark markets por su traducción mercados oscuros esos que están constantemente perseguidos por interpol por vender drogas armas ilegales pasaportes falsos y en los casos más extremos pornografía infantil en estos mercados hay cajas que oscilan entre los 100 y los 1000 dólares y a veces más no sabes que contienen es la gracia es una sorpresa cuando muchos empezaron a ver estas ofertas decidieron ya que sabían que obtendrían mucha popularidad en la plataforma de youtube comprar estas cajas y hacer unboxings en cámara yo hice un par de videos al respecto de personas que se encontraron con sorpresas desagradables abriéndolas pero nada como lo que vas a ver hoy es de suponer que muchas personas en la deep web venden estas cosas y ponen todo tipo de locuras dentro para jugar con la gente el sujeto que vendió la caja que finalmente compró el youtuber Mindseed TV no estaba jugando en lo absoluto es de hecho por cosas como la que le pasó al dueño de este canal que los videos de unboxing de la deep web están por ser prohibidos lo bueno de Mindseed TV es que explica cómo es el proceso para comprar una de estas cajas cosa que muchos quienes suben este tipo de metrajes no hacen no es como ir a Amazon tienes que comprar bitcoins o fracciones de bitcoins para poder finalmente pagar en un cibermercado de la red profunda por una de ellas vendidas por gente que ni siquiera se identifica cuyo nombre jamás sabrás la que él compró costó 300 dólares y lo primero que se consiguió adentro fue un teléfono Samsung déjale bajo esta mierda este contenía fotografías de lo que parecía ser una casa abandonada lo que consigue a continuación es muy sugerente es a partir de aquí que podemos ver que la cara de Casey el dueño del canal cambia pasó de ser un experimento divertido para hacer un video en algo que se está volviendo cada vez más un bebé muerto la cabeza la mochila pertenece a una niña presuntamente cuyo nombre empieza por A y su apellido es Barnett la confusión de este tipo y su compañera es obvia se encontraron ropita de niño en una mochila de niña pero eso no es todo lo que contiene en un bolsillo hay una escultura de lo que parece ser un cristo el mensaje dice siempre estoy contigo extraen dos libros uno se llama Cosas para hacerle a los niños aunque el título parece mal intencionado descubrimos por la descripción que es un manual antiguo de los años 60 sobre cómo hacer juguetes en casa pronto descubren una página doblada justo en un episodio titulado Cosas para coser más allá de esto Casey sigue revisando las páginas y no tarda en notar otra cosa wow what type of person would do something like that in it like showing this on youtube but I'm gonna show you guys what is inside this book because it's just really weird and freaky perdona que insista pero estos dos son youtubers no actores quiero que notes que el video que había comenzado con cierto tono aventurero y jocoso cambió radicalmente en cuanto a la actitud de Casey y su compañera el niño con la cruz tallada con un marcador es apenas el comienzo el segundo libro es aparentemente menos inquietante pronto descubrimos que está tijereteado tengo personas en espera pinche este Jake no hay historias constantemente así que hago video reacciones que la misma gente me da y al mismo tiempo espero que gente quiera contar mi historia esto me va a estar bien pinche enfermo cuando Casey revisándolo minuciosamente llega a la página 4 se da cuenta de algo al llegar a la página 7 ven otra foto reportada y aquí descubrimos un patrón las páginas con fotitos de niños pegadas están intactas las otras tienen los números arrancados y entonces Casey que está cada vez más ofuscado al ir hilando los puntos hace la pregunta de oro se está dando cuenta y si estás prestando atención a lo que sucede seguramente tú también que los números del libro seguramente coinciden con la edad de la foto de los niños que hemos visto hasta ahora tanto Casey como su compañera llegan a una conclusión so it looks like all the numbers were ripped out of this book except for two of them which are number four and number seven and both pages have children pictures attached to them it's making me feel uncomfortable too like I said I have children and I don't like any kind of shit to do with kids so that all might end up at a police station I don't know if I can do that extraen algo más una caja de piel de cocodrilo ¿qué es lo que contiene? al desenvolverlas deducen que no son compradas sino hechas a mano pero lo realmente particular es que la chica se da cuenta de algo debajo de los atuendos de estas muñecas hay pelo humano y una sorpresa más ahora bien te pido que reflexiones algo muchos casos que encuentras en YouTube son a veces historias para asustarte y entretenerte pero piensa en esto ponte en la piel de la persona que se tomó la molestia de hacer esta caja ponerle todas esas cosas y finalmente un diente real que además es de niño ¿de dónde sacó eso? es esencial para que comprendas la gravedad del asunto que hiles estos detalles porque poco a poco nos damos cuenta de que esta caja hace rato sobrepasó el límite de los juegos y nos adentramos al territorio de lo feo de lo real del fondo del fondo de la caja se extrae otra cosa que nos hace pensar que esto se volvió demasiado serio para haber sido hecho por un tipo que quería jugar un anillo y no de juguete sino real que si extrae varias botellas numeradas se da cuenta de que no tienen etiqueta parecen de vino pero solo tienen números 5 8 10 y 12 es así acaso como celebró el asesino tomándose estas botellas de vino luego de haber asesinado a un niño de la edad que escribió en cada una de esas botellas la penúltima cosa de la caja es un osito de peluche nuevamente tanto él como la chica vuelven a notar que tiene pelos humanos encima inteligentemente lo palpa pues siente que tiene algo adentro mierda hay algo duro en aquí sí hay definitivamente algo en aquí es un corazón dice me amo que mierda uno se ve cuando parecía que el unboxing estaba por terminar el pendrive revela que este asunto apenas comienza pero el video de Casey ya se está aproximando a los 30 minutos y necesita cortarlo Casey termina hablando de lo desagradable que está resultando ser esta experiencia sin embargo previendo la presión que va a recibir por parte de la gente dice que va a filmar el contenido del pendrive mientras tanto tolere el mal trago de haber recibido un montón de pulgares abajo que no se merecía puesto que de forma obtusa con ellos la gente pretendía castigar a la persona que hizo la caja al comienzo del nuevo metraje Casey nos cuenta aquello que cristaliza este caso como algo real la caja ya no está en su poder obviamente llamó a la policía pero no sin antes haber grabado el video de que contenía el dichoso pendrive su amiga no estaba de acuerdo con esto tuvieron una breve discusión y por las buenas ella decidió marcharse esto fue lo que Casey encontró el video de que si nos vemos la 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 que es un mp4 file, y dice que todos los eatan. Así que esto es un video, chicos. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Casey tuvo que censurar una parte para que no le quiten el video de YouTube. Él dijo que era muy asqueroso. Explicó que era alguien siendo abierto con una tijera enorme, que parecía una suerte de cirugía, pero no hecha en un hospital. Nuevamente, todo esto para un juego, para una broma, los detalles pequeños en especial son demasiado notorios. Y nos demuestra que, sí, hay cajas que son una estafa. Esperan que alguien pague dinero por ellas, sin contener nada útil. Te arriesgaste y te timaron. Pero otras cajas, haciendo honor a la reputación de la web profunda, son reales. Si te preguntas qué era la imagen subliminal, acá lo tienes. Como ves, es la ilustración o quizá fotografía pasada por un programa de edición. En ella vemos a alguien comiéndose un bebé. Trata de hilar ahora tú los puntos. Las fotos de la casa abandonada. Las fotos de los niños. El diente de niño. El video del bebé. Los huesos. Los gusanos. El título del video. La aventura de Casey terminó así. La caja está en la policía. Y eso no hace sino demostrar que a veces, a veces, cuando juegas con fuego, te quemas. En el caso de Casey, fue con un buen susto. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. No, sin duda. Sin duda bastante fuerte este desmadre, güey. Si es que la verdad, güey, están pasando un chingo de cosas en el mundo, güey. No tienen ni puta idea. Pues si es la mierda. Sobre todo en la Deep Web, cabrón. Así que, no mames, siempre se pierden niños, güey. Pero, pues, muchos nunca regresan, güey. Y pues, que verga les pasa, cabrón. Señores, tengo, hay gente, en espera, cabrón, para unas historias. Vamos a ver. Por cierto, este, si alguien tiene una buena historia que compartir, lo que sea, ahí está el Discord, agrégueme, me manda un mensaje. Y, este, aquí mi video es cross, está bien pinche raro. A ver, no mames, donde sea una mamada, a ver. Deja debajo todo el puto, bueno. Oh, no, 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 si es un escribe, no, a la verga, no, es un puto lento al final, que verga. Ah, si, si, no confío en esta mierda, no confío, No confío en mi puta verga, ve. Mira que el cabrón que se desconectó, no sé qué chingados. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos crees? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tal estás? ¿Me escuchas? Sí, güey, sí te escucho, ¿tú a mí no? Sí, 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 ya cabrón, pasa que le tenía todo el volumen abajo, está bien. Este... ¿Qué onda, güey? ¿Qué me mandaste, cabrón? ¿Qué verga? Pues, está, este... Mira, véelo, güey, y ahorita te explico qué pedo, güey, no tienes screamers, güey, yo no soy así de cerdo, güey, tú, tú, tú velo, güey. Ok, lo voy a... ver a colocar por acá. Está bien raro, güey, está rarísimo. ¿Pero tú lo filmaste, esta mierda? No. Este, lo saqué de un video de YouTube, güey. Muy bien, vamos a checarlo. Pero solo un fragmento. Esa madre, bueno, bueno, a ver. No, no, no. I swear to God, I felt somebody breathing on me. No, 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 y por qué es el filtro, güey. Mira ahí te va, güey. Ya sabes que las viejas tienen sus pinches filtros bien raros, güey, de Instagram y esas mamadas. Entonces, ese filtro, güey, que está usando esa morra, es para, es, bueno, te pone esa chingadera, güey, de adorno, que está bien ridícula, güey, pero, ese filtro, güey, solamente se activa cuando detecta un rostro. Solo así, güey, no, no se puede activar de ninguna otra manera, güey, esa clase de filtros solamente se activan así. Entonces, esa morra sabía como que presentía que lo estaba siguiendo algo, así que supongo que abrió la aplicación, empezó a grabar, y vio que sí, efectivamente, la estaba siguiendo una chingadera, güey, y pues, no mames, o sea, yo en su lugar, güey, sí me cagaría, y también se escucha así la voz como que muy aguda, igual por el filtro, güey, entonces, es algo muy curioso, ya con tu explicación ya lo entiendo mejor, no es que de que se aparece esa mierda, es porque está detectando algo, se supone, ¿no? está detectando el rostro de un humano, güey, pero pues, como puedes ver, no hay nada ahí, pero aún así, esa mamada, él se entra, se está moviéndose la morra, y bueno, además, se está como teletransportando, porque ni siquiera camina, cabrón, más de repente, entonces, sí está medio aquí el tío, de hecho, sí, había otro día visto un video también, que mostaba algo así, más o menos, que en la pincha se mira detectaba una mierda, así que, o sea, es como parecida como a la versión, al video ese del Xbox, que también igual detecta mierda, ¿no? ¡Ah, sí es cierto, güey! Simón, así que, sí, este es puta madre, bueno, parece que da, da que pensar, ¿no cabrón? pero igual está medio pinche perturbado esa mierda, igual, y te puede pasar a cualquiera, cabrón, te puede pasar a cualquier esa mierda. Sí, por supuesto, mira, de hecho, ahorita que mencionaste lo del Xbox, ya me acordé de un video, o sea, no lo tengo, pero se los voy a describir, y pues tenía el Xbox, ahí, este, con el Kinect, y la chingada, güey, entonces, tenía, tenía, activado a un, activado un pinche juego, que detecta el cuerpo humano, güey, y se ven así como que, bolitas verdes, conectadas con líneas negras, entonces, un día, un día, güey, el cabrón, creo que iba a jugar este, bueno, iba a jugar en el Xbox con Kinect, y de repente, güey, el Kinect, detecta, otra persona, al lado de él, obviamente, este cabrón se caga, dice, güey, no mames, qué pedo, estoy solo aquí en la casa, güey, sí, de hecho, ese, ese video igual lo, lo checamos aquí, güey, fue uno de los episodios pasados, jadón, sí, güey, sí lo vimos, ah, no, no lo perdí, güey, entonces, no, pero sí, este, igual, igual es una mamada, güey, sobre todo estando solo, güey, que pase esa pendejada, es una basura, güey, sí, güey, porque estando solo, tiene más, más control sobre ti, güey, y bueno, de hecho, esto es, este, es algo curioso, porque quería comentar, que las cámaras siempre perciben algo diferente, perciben algo que nosotros no podemos ver, que es exactamente, no mames, no sé, güey, ni yo, ni los ingenieros saben, güey, nadie sabe, güey, qué pedo con las pinches cámaras, güey, por qué carajos pueden detectar, güey, esas chingaderas que están en otra dimensión, güey, y no solamente detecta fantasmas, o sea, detecta más cosas, güey, o sea, por ejemplo, los casos más, este, pues, frecuentes, son de que, no, pues que hay un fantasma ahí, y tú no lo puedes ver, pero en la puta cámara está grabado, güey, hay muchas historias, güey, que tengo sobre esto. ¿Te deberías poner una cámara en tu cuarto, cabrón? De hecho, me la pensaría, güey, porque, porque mira, porque yo, no sé, no me acuerdo si te dije, pero aquí en mi casa, güey, toda la vida, güey, he vivido con estas mamadas, güey, entonces yo sé, güey, que aquí, aquí si hay chingaderas, güey, todo el tiempo, y luego hay buen lugar en el que, pues, matan, matan gente, todo el tiempo, güey, la otra vez mataron a un cabrón aquí en la esquina, güey. Exacto, eso sí también, güey. Entonces, el lugar está cargado de negatividad, esa es otra, güey, y otra cosa también a considerar, es que los fantasmas, les caga, güey, ser grabados, güey, les recontraca, güey, los haces emputar, güey, cuando los intentas grabar, güey, así, güey. No sé, güey, por qué chingados les caga, güey, pero se emputan, güey, y se nota, güey, porque es cuando más hacen chingaderas, güey, cuando los grabas. Y de nuevo. Estamos ahora sí que viendo bastante, bastante cosa, como ese video de la de la niña, también del cuarto, todo medio, igual, güey, bastante sospechosa esa mierda, cabrón. Sí, está muy rara, pero, no creo que sea real, güey. O sea, igual esto es muy difícil de saber, qué es real, qué sí es real, o qué no, porque al principio de, de este pedo de la, de YouTube y el Internet, cuando apenas estaba en su auge, personas subían videos reales, este, de fantasmas, güey, y esas mamadas tenían un chingo de views, porque a la gente le gusta vivir con puto miedo, güey, ¿por qué? No mames, no sé, güey, ahí me caga el puto miedo, güey, pero, a las personas como que les gusta ver esas mierdas para asustarse, güey. Entonces, como tenían muchas vistas, güey, los putos normies, o sea, personas normales, así es como les llamo, así es como les llamo yo, este, empezaron a subir sus pinches mamadas, güey, de videos falsos, güey, y luego también, güey, las televisoras, como, bueno, vives en Estados Unidos, no las vas a ubicar, güey, pero también las, las pinches televisoras, güey, también empezaron a subir sus chingaderas, que todas son falsas, güey, y luego también salieron muchos, este, paranoicos, así como que locos, que veían fantasma, y que, bueno, que sí, veían fantasmas, y esto reforzaba aún más, que toda esa chingadera es falsa, güey, pero no, es real, güey, que ya después, pues no se sabe qué mierda, es pinche falsa, y cuál es original, pero, de toda la mierda, creo yo, güey, que, que hay cosas reales, güey, así que, pero el punto problema es ese, saber cuál chingado es real, y cuál no, cabrón, hay una, sí, güey, de hecho, hay una manera fácil de saber qué es real, y qué no, güey, ¿te digo? Claro que sí. Tienes que vivirlo, güey, carne propia, sí, güey, se tiene, no, se tiene, se tiene que parar, güey, una puta chingadera en frente de ti, güey, dejarte un trauma de por vida, güey, ya después de esa mamada, güey, al ver, güey, este, un pinche video de por ahí, luego le voy a ubicar, no, este pendejo está, no, pues si vas a hacer alguna técnica, cabrón, para poder desimparar este desmadre, sí, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea, no, güey, está ahí un cabrón acá que quiere contar una puta historia, vamos a ver si su pinche historia de este cabrón es real o no, así que chingamos por el video, cabrón, si no lo habéis hecho esa madre, ah, rebuena, este, ya está, güey, igual, para la próxima sigo contando más, más mierdas, nos vemos, verá, va, cabrón, muy bien señores, vamos a ver a este cabrón, eh, igual ha participado antes, estaba creo listo aquí, no sé si ya esté disponible este güey, creo que ya, me voy a llamar, vamos a ver qué tal, hola, ¿qué tal? hola, Álvaro, ¿me escuchas? hola, sí, 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 hola, ¿qué tal, Álvaro, cómo estás, cabrón? ¿qué hay de nuevo esta puta noche? no, todo bien, ya sabes, aquí con, con ese terror, que, ¿sí me escuchas bien? sí, 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 se escucha bien, digo, porque, igual la vez pasada que no lo intenté, tenía este micrófono, y creo que no sirve, no, pero de hecho no se está trabando ni nada, cabrón, así que está perfecto, no se está trabando ni nada, te escuchas muy bien, ah, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, que por cierto, igual, creo, igual, nos gustaste, esas unas fotillos, ahí, de, del patio, de la ventana, así que, de hecho, ya me acordé de ti muy bien, así que, muy bien, cabrón, platica, nos ha pasado algo últimamente, qué chingados, no, pues, este, primero, como te conté, este, tuve varias parálisis de sueño, que ya es muy frecuente, y, y muchas visiones, como te digo, estoy, este, escéptico, y, me es difícil creer este tipo de cosas, así que, eh, contáctelo, no es tan fácil, así como por decirlo, pero, pero voy a tratar, y lo digo porque, ahorita estoy solo, y, en el mismo lugar donde, tomé la foto, así que, ni, ni qué decir, pero bueno, este, más que nada, esto fue, bueno, lo que te voy a contar, fue, como una semana, media semana después, de lo que te conté, de, de la tipa que se apareció frente a mí, mientras dormía junto al perro, este, el punto es que, como ves, estoy solo en casa, eh, al momento de salir, hay una ventana, al patio, una gigantesca, que te había contado, el punto es que, en vez de ver un perro, una persona, esto fue raro, y, muy, y, no, no sé cómo decirlo, pero, vi, a un cuervo, no, no, no sé si estaba loco, porque recién me desperté, pero tenía los ojos rejos, y me estaba viendo frigo, y, gritaba mientras me veía, o sea, el típico señor de un cuervo, ya sabes, y, este, yo me espanté, y, este, me quedé viendo esa cosa, y ya cuando me acerqué, en vez de irse, se acercaba, yo me saqué de pedo, dije, no, ¿qué es esto? Y, no sé, dio, un ruido muy, muy fuerte, no, no era común eso, y se fue, yo me quedé, no, qué, qué mierda es eso, ¿no? Y, pues, no sé, lo tomé, como, no, no lo tomé como algo bueno, ni malo, dije, esto, esto puede ser normal, ¿no? Ok, el punto es que, en la noche, en los momentos de dormir, volví a pasar, este mismo día, y, este, igual, me volvió a dar el mismo sentido, de, de sentir, este, ¿cómo se llama esta persona? una sensación, en, en la boca, como, no sé si era, ¿sufre? No me acuerdo, pero sentía, sabor a, como que a humo, a quemado, en la boca, y, este, mientras tenía la parálisis, y, ¿por qué pasó? Esto estaba pasando, mientras tú tenías una parálisis de sueño. Sí, este, no, no, o sea, primero, lo que le conté del cuerpo, fue, despertando, en la mañana, o sea, en la mañana, antes de que me diera, la parálisis, esa misma noche. Ok. Y, este, te digo, igual, en el momento que me dio la parálisis, sentí esa misma sensación, pero, esto fue raro, porque, no, no era algo común, como lo que siempre veo, a una persona con un sofre resultado, o la mujer, este, que, casi veo mis sueños, que es, pálida, ojos rojos, y negros, no sé, que hasta, había comentado a mi hermano, y dice que no, que este, él no tiene ese tipo de sueños, pero, eh, el punto es, que, al momento de ver, ese, ese momento en el que estaba en la parálisis, vi una especie de, de esfera, más que nada, este, no sé cómo decirlo, pero, era grande, y estaba frente a mí, en mi cara, y, no, no tenía forma, ni color, era, como una especie, como si tuvieras una, mancha en los ojos, pero, al momento que, yo me di cuenta, me percaté de esta, eh, no sé, salió volando, y, y desapareció, yo, yo, dije, no, pues, qué pedo, estoy, estoy fumado, o qué, porque, eso no era, eso no era raro, comparado a lo que veía antes, de, el perro, sí, era, era raro, yo, igual, como lo de siempre, me dice, mi hermano, bañate con un, hazte una limpia, hazte con un huevo, ve con alguien, no, aún no es sin nada, y estos, igual, y estos sueños, como de, estos parales de sueño, cada cuando te, han estado sucediendo, este, no, nunca es, este, nunca he hecho una frecuencia, siempre es, este, raro, de vez en cuando, hubo un tiempo, en el que, sí, de vez en cuando, a veces, cada tres, cuatro días, pero hubo un tiempo, en el que me daba fiacho, y, y sí, sí me acojonaba, es lo de que, sientes como, una mano, te aprieta el cuello, mientras tienes los ojos de la voz, porque, hay veces en las que, ni quiero abrir los ojos, porque no quiero ver, ni una mamada, que me está agarrando, y, da mucho miedo, de la verdad, nada, nada, se desmane, las pareces de sueño, este, bueno, a mí realmente, solamente, a lo mejor, una vez, pero, igual ya tiene mucho tiempo, que no me da, y sobre todo, está viendo, todas estas mamadas, que, nos vamos a ver aquí, en el, en el show, pero, ah, sí, está de su puta madre, este, sí, no sé, ¿crees que algo, lo provoque esta madre, has notado, que cuando te pasa eso, tus días son de cierta manera, o a lo mejor, hay problemas, en la casa, en la familia, o algo así, no, al contrario, bueno, aunque tenga, un día muy bueno, o malo, hay veces en las que, ni me toque, y a veces en las que sí, y, bueno, yo ni puedo saber, este, otra cosa, que también me han dicho, es que, me ven a mí, reflejado, en un espejo, como si tuviera, algo en los hombros, una, como si estuvieran cargando algo, ¿quién te ve así? Mis hermanos, toda mi familia, dice, oye, ¿qué tienes en la espalda? porque dice que, por un momento vieron, como si tuviera algo en la espalda, una, una mancha, un aura, algo así, y yo veo, ¿qué, qué tengo? no sé, y dice, no, debes, este, debes, debes tener algo, porque eso está raro, y sí, hay veces en las que estoy solo, y, por el mero reojo que veo en un espejo, sí, me veo a mí, con una mancha encima. Bueno, igual, tienes este, lo que te ha pasado también antes, con esas parálisis de sueño, y, y esto como que atraes estos entes también, por lo que igual contaste la vez pasada, así que, ¿has optado por hacerte alguna limpia, o ir a algún lugar, o con alguien, sobre esos problemas, o todavía no? No, sí, lo he hecho, este, como unos, una semana, una y media después de que, fue la transmisión donde hablé, sí, me hice, una limpia, una casera. ¿Y qué pasó? Igual, este, nada, la verdad, este, sirve igual. Pero, ¿te lo hizo alguien, o tú lo hiciste, o lo hizo algún familiar, nada más así? No, no alguien, este, un amigo me dijo, ve con esa persona, es este, es entera. Dijo, si tienes algo, este tipo va a ayudarte. Yo, bueno, pues, cualquier ayuda es mejor que nada, así que, ahí me ves como pendejo yendo, bueno, y dice, no, este, es un tratamiento. yo, yo igual fui a una de esas madres, hace ya mucho tiempo, pero, te, bueno, no sé cómo, pero, amigo me, con un puto gallo, sí, sí, así es. Así es. Pobre gallo, no mames, pero, pero sí está medio raro, ¿no? Pero creo que uno tiende a, pues, optar por ese tipo de cosas, cuando ya hay algo pinche extraño en la puta vida, ¿no? Sí, ya. Pero, pero igual, ahorita tú mencionas, bueno, creo que la última vez mencionaste que estaba ya como acostumbrado a estas mamadas, ¿no? Algo así. Te pasan tan seguido, cabrón. Eh, no pues, puta madre, güey, no sé, este, al menos yo no podría estar a gusto que pasaran esas mamás a cada rato, así que, una vez más, cabrón, ah, ha de haber algo ahí en tu puta casa, yo digo, güey, como una vez ha habido un cabrón este, hablado que algunas personas son más receptivas que otras, así que, pues, a lo mejor en tu familia no, alguien más no lo siente o no siente esas cosas, así que, sin duda, güey, o algo traes tú, o algo ahí en tu casa, cabrón, así que, si no se solucionó con tú ir a hacer tu una limpia, cabrón, a lo mejor tienes que ir a limpiar tu casa, cabrón, porque, eso, eso pasa igual, güey, a lo mejor igual es el puto lugar, güey, pero pues, eh, pues sí, igual, tal es su puta madre, no, esta, esta casa, que estoy viejísima, tiene como, pon unas cámaras en tu casa, güey, es lo que debes de hacer, güey, poner unas putas cámaras, güey, no, la verdad, sí, sí quiero poner, pero, falta recursos, así que, el celular, güey, deja grabado todo el puto tiempo, el celular, güey, no, sí, sí he tratado, he tratado, este, igual de como, escuchar ser atletas en el cine, que quieren poner, mientras se duermen, y no estaría mal, quiero, igual, yo no lo haría, güey, yo no lo haría, esa madre, no, la verdad yo sí, verme a mí, durmiendo así, por largos horas, cabrón, me perturbaría, güey, no sé, sería algo perturbador, analizarme, mientras duermo, güey, nada, esa madre, jugaré mucho con mi mente, si llego a ver una mamada rara, no, mames, güey, porque ahora ya tengo, lo que haría, güey, sería, me grabaría, si estuviera en un hotel, o, o ya me fuera a mover de aquí, fuera la última noche, algo así, y que me fuera a la verga, porque si veo una pendejada, al tener que quedar aquí, na, la verga, güey, así que, una arma de dos filos, esa basura, güey, imagínate, te estás durmiendo, cabrón, y de repente, te mueves la frente, así como que, alguien pone algo así, te estás moviendo, así como que, quitando algo, no te das cuenta, güey, porque somos honestos, güey, si tienes comezón o algo, te rascas, cabrón, o algo así, y lo haces dormido, güey, no te das cuenta a estas mamadas, así que, a lo mejor, güey, no sé, en el video, ves como que, estás como que, haciendo algo, como que alguien te está molestando, y tú estás reaccionando, pero como lo haces de una manera inconsciente, güey, pues no te acuerdas, cabrón, para ver el puto video, de repente, no, no quiero ver esas mierdas, no, mames, te perturban mucho, güey, pero en tu caso, güey, que tienes tantos pinches parálisis de sueño en la mamada, no sé, a lo mejor sería un buen experimento, si me estuvieran pase y pase mierdas, si me animaría, si estuviera cada hora teniendo pesadillas, güey, si me pondría una puta cámara, güey, no, igual, es que, como tú me dices, y bueno, me gusta que ya, me tengo miedo de tantas cosas, pues, digo, ¿por qué no? Voy a intentarlo, la verdad. no, pues algún día lo haces, pásanos el puto video, y lo analizamos, en, en, en por seis, una, una, un ripple, como un ripple de Star Cup, lo analizamos, cabrón, a ver qué ha pasado, pero, pero si estaría, será cabrón, creo que se necesita un poco de valor, para hacer esa mamada, bueno, cuando te están pasando cosas, creo que ya, es como una de las últimas opciones, pero, así nada más a la brava, grabarte mientras duermes, pon una pinche camarita ahí, es estar ahí el cabrón, güey, pero bueno, cabrón, pues, chingón, por platicar nuestras experiencias, tus sueños pinches, este, raros, que siguen sucediendo, cabrón, espero que, te encuentres una puta solución, porque yo la verdad, no podría, güey, la verdad no podría, sobre todo, aquí ya viviendo solo, afortunadamente, desde que estoy viviendo solo, ya llevo ya dos años, no me ha pasado, que una pesadilla, güey, o que un pin, no, nada, así que está chingón, porque el día que me pase, güey, de repente así, no, bueno, de repente si sueño cosas raras, güey, pero, pero así un extremo, como un parálisis, el sueño, no, nada, güey, así que, está bien, pero, no, eso no se desea nadie, está cabrón, está cabrón, sí, lo sé, y este, lo peor es cuando ya, aún, aún ya cuando estás despierto, y consciente, te pasa eso, te saca de pedos, exacto, exacto, cuando pasa, exacto, como cuando me viene a tocar, eso no es esa mierda, no quiero decir que me están tocando la puerta, pero el sonido que se escucha, güey, ya me han pasado dos veces por stream, güey, dos veces, mira, llevo aquí ya más, casi ya dos años, y he estado aquí jugando, streamando, toda la mamada, nunca se había escuchado ese puto ruido, que le hacen así de tan tan en la puerta, güey, escucho el sonido claro, se siente de que atrasca, güey, aquí está la puta puerta, güey, por más de un año y medio, no pasó nada de esos putos sonidos, y de repente se comenzó a escuchar, cabrón, y pues, este, si me saca de onda, güey, pero yo digo que es otra cosa, güey, yo no quiero hacerlo oficial, ¿no? pero, aquí te dan de buscar cualquier cosa que pueda relacionarse con eso, sí, sí, es lo que hago, es con eso me quedo, a la verga, fue, fue allá arriba, fue la casa, a la verga, pero, pero la cosa es que escucho el ruido muy cerca, se escucha muy cerca, aquí atrasca y lo toca, güey, esta puta puerta, cabrón, así que, por eso, más que nada, esa es mi reacción, que se escucha muy cercano, y es la puerta, güey, vivo solo, güey, este que no tiene sentido, cabrón, y, y tú sabes más o menos la distancia del sonido, güey, a pesar que tengo los audífonos y jugando, tú sabes, ok, vino de arriba, vino de acá atrás, vino de enfrente, güey, y se siente clarito, como le hacen así a la puerta, tan, tan, y se ha grabado en el stream, cabrón, y, y se me ha sacado de una, pero tanto de no, no, este, perturbado en la pinche, güey, así que, sí, no, así está acabado, entre más pisas en eso, más te perturba, sí, te acojona el día, exacto, así que, buscas cualquier cosa, eso es más, me han pasado de día, güey, entre eso de las ocho, nueve y media, todavía son las once, si pasa una mierda así, me cago, pero, eh, si son mamás, pero, así que, no, pues, chico, por compartir tus experiencias, cabrón, eres bienvenido, cuando llegue a pasar otra mierda más, así que, todo mal, es, pero, más que nada, güey, claro, claro, así, y este, más que no tengo otra, bueno, una pequeña adictura, que pasa en, la escuela, y, tú vas a decir, bueno, es algo normal, ¿no? Sí, pero el punto es que, fue un delirio en conjunto, más que nada, porque, yo puedo decir, no, yo lo vi, nadie más lo vio, pero, que tus propios amigos, si tú lo vean, ya es otra mamada, te saca de pedos, y dices, no, eso ya, ya nos da mal, bueno, el punto, si me permites, No, claro, bueno, es que, igual, salgo a las nueve de la noche, de la escuela, así que, pero, es tarde, madre, es un poco tarde, ya, cuando sales, está todo oscuro, y lo único que ves, no mames, es, muy, muy, muy aterrador, pero, el punto es que, cuando estoy de salida, como por las nueve de la noche, de la noche, de la noche, estoy con mis cuatro compas, esperando el autobús, y, el punto, que nos pasó, fue que, había un, un señor, frente a nosotros, es como, si al frente, en la propia avenida, en la esquina, de la propia avenida, hubiera un señor, con este, algo viejo, ya, este, lo vi, grande, es que, como estaba todo oscuro, no puedes verlo, nada más veía, es una silueta, y un hombre, y, yo le decía que era un hombre, porque, pues, tenía su, su traje, y, estaba un poco, estaba, grande, gordo, y, como el típico hombre, muy bien, el punto, el punto es que, pasan autos, pasan autos, y el tipo sigue ahí, y no se mueve, y, le digo a mi amigo, oye, esa es una persona, porque, no creo que mi ojo, me esté engañando, y, sí, dice, sí, no, 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 subo al autobús, este hombre desaparece, ya no está, y, no mames, qué pedo, digo, güey, ¿te acuerdas de que te hablé? Sí, este mismo de la esquina, ya no está, y, no mames, no se acuerda todo, porque, en esta avenida, es, muy, muy grande, y, no puedes desaparecer de ahí, sé que, no hay luz, y, y lo poco que se ve, pues, puede ser una mala jugada, pero, el hombre que estaba ahí, desapareció, no, no, no había forma, no había ni un otro que se pare, ni un autobús, nada, el hombre que estaba ahí, desapareció, y, y nos pegamos a que fue nada, y, mientras pasaba el autobús, en el recorrido, no, no lo vimos, es como si yo hubiera ido, verga, bueno, ese tipo de cosas, sí, como para cargar una puta cámara, güey, que, curiosamente, son las situaciones, cuando, de casualidad, tú no terminas, tener una cámara, o alguien estaba grabando, y llegan a captar esos escenarios, y ahí es la puta duda, no, así que, puta madre, no, pues, es como si yo hubiera grabado, güey, las historias que he contado, y que me han sucedido, si hubiera una cámara, en ese puto momento, para guardar esos, o captar unas mierdas, no, mames, sería lo mejor, sería lo mejor, así que, sí, en ocasiones, pasan cosas así, pinche sentido, cabrón, y pues nada más, te quedas con esa mierda, güey, no, pues sí, bueno, este, buen relato, me imagino que, no sé si alguien acá en el estilo, me hubiera pasado una mamada similar, pero, pero sí, nuevamente, las cosas que yo he vivido, los que no han escuchado mis historias, solamente tengo dos, oficiales, y sí, si hubiera habido una puta cámara, para captar algo, de esas mierdas, se veía lo mejor, pero, pero, puta madre, solamente quedas con el puto recuerdo, Pablo, ¿no? Sí, con anécdota, jaja, no, ni qué decir con eso, ¿era como una sombra, como el video que vimos en los primeros, de la niña? Sí, casi igual, este, era, bueno, más que nada, no, no tenía forma como tal de una persona, pero podías verlo, porque, se distinguía entre la sombra, del mismo, y de los paredes que había en esas casas de la avenida, tú, bueno, yo lo identifique porque, pues, tenía ropa, y, y se veía su silueta, o sea, de alguna persona, pero, al momento de que, me entrecerrabas el ojo, no, no parecía, podrías este, verlo como una simple mancha, y ya fue cuando le comenté a mis amigos, y literal, estaba, algo igual al que la también. Bueno, no pues, puta madre, que igual, igual puede ver, pudo haber sido una sombra, de alguna chingadera que estaba ahí, o del ángulo también posiblemente, ahora sí que, te quedas con el puto recuerdo, de la duda, cabrón, porque igual, si cambiase de ángulo, cuando estabas en el autobús, igual eso puede haber sido, puede haber sido la sombra, que, del otro lado, sí daba, pero de ese lado, no, no sé, cabrón, pero, sí, muchas cosas pueden afectar ahí, pero, sí te quedas con la duda, claro, claro, pero, bueno, pues chingón, por la historia, cabrón, por el pinche relato, vamos a ver si alguien acá, en el puto stream, tiene algo que decir, si no, vamos a seguir viendo, los pinches videitos, cabrón, que me han estado mandando, así que, chingón, chingón, por el show, cabrón, y participaron, todísimo, madre, todo bien, gracias cabrón, estamos en contacto, claro hermano, chingón, todo bien señores, por cierto, saludos a todos en el chat, pinche Guti Ecuador, saludos cabrón, este, por cierto, si hay alguien que tiene alguna puta historia, o así, siempre le puede caer al pinche discur, y agregarme, y a todísima madre, y por cierto, igual por ahí vi un comentario, de un cabrón, que decía que era la primera vez, que estaba, el cabrón del, a pulsos, la primera es el obra malicta, los domingos cabrón, los domingos, y sobre las cosas que me gusta, cuando llaman, es que hace que se me olvide, toda la mierda, que estuvimos viendo, en pinche YouTube, así que, es bueno, es bueno que nos llaman, me hacen que mi mente, salga de esta chingadera, así que este, es algo muy bueno, ya me relajé, y me acuerdo de la mierda, que estábamos viendo, es que se me llama la mierda, por favor, la enviada a la mierda, viene con van señores, así que, si no pregúntale al rorro, se ve, está baneado, rorro, sí que está ahí, no creo, pobre rorro, le metí el van, pero hasta adentro, el culero, quería puta, quería puteada, y la puteada, viene con van cabrón, así que tienen que, dar tarde, este consiente, dice, y ese van, es oficial cabrón, o sea, los descuos, como vamos, paso a decirte, que ya te envié, lo que te comenté, en el chat, te revisa tu cuerpo, perfecto carón, gasodín, vamos a, vamos a tener que ser, encuentro, y irme organizando, carón, muchísimas gracias, vamos a hacer la noticia, más adelante, lo que el odín, acaba de, me mandó el táxito, un buen pack, que voy a, lo voy a mostrar después, nunca me enteré de nada, su familia nunca habló de nada, solo de él, diez años comentaba, en sus clases, que se iría, y nadie le creía, me enteré de esas cosas, ya pasarlo lo peor, dejó una carta, que solo sus padres leyeron, no comentaron nada a nadie, se lanzó de un puente, yo he sufrido suicidios, en mi familia, uno de 18, y otro de 10, sé de lo que amo, wow, de hecho, al menos, yo una vez lo comenté, hace poco, carón, que un suicidio, muy cercano, que apenas es, no sé que experimenté, fue el, el sobrino, de uno de mis mejores, amigos, conocí a este chavo, tenía los 15, 16 años, y igual, se suicidió, se suicidó, y fue un, para mí fue algo muy fuerte, carón, así que, para ti, es cierto, tu familia, no mames, espero te acuerdes muy bien, carón, no es cosa que se supere tan fácil, así que, hay un pinche abrazo, de macho o alfa, de apoyo, carón, lo único paranormal, que me ha pasado, tiene que ver, con la parálisis de sueño, has hablado de eso, no, claro, de hecho, vienen, vienen a hablar mucho, de ese desmadre, de la parálisis de sueño, de diferentes tipos, de parálisis, así que, claro, si quieres pedirlo, a compartir, cabrón, igual, igual a mí me ha pasado, que es muy curioso, hay varias teorías, de esas mamadas, así que, si hay alguien, es bienvenido, al discurso, por el momento, voy a checar aquí los videos, hay más, obviamente, todavía ahí esperando, no muchos, si hay alguien más, que tiene algún video, que quiera compartir, aquí con la pinche comunidad, de la hora maldita, que por cierto, voy a aprovechar, para, decirles, que apoyen al pinche show, señores, todos los shows, son las mejores historias, que lleguen a contar, las subiré, aquí al canal de YouTube, oficial, únicamente, para el contenido, de la hora maldita, solamente ahí, así que, igual, también este, está la pinche fanpage, donde publicaré, igual las pinches historias, y, aunque no lo crean, a veces, voy a decir, que hay muy buenas historias, así que, igual, siempre queda otro contenido, por lo tanto, hay nuevos seguidores, así que tarde, que temprano, llegan muy buenas historias, que, que por cierto, de los primeros shows, suben muy buenas, y eso lo subí, al otro canal de YouTube, al de Scross TV, pero, la gente, solamente quiere StarCraft, y quiere StarCraft, a la verga, soy adicto StarCraft, así que, ok, vamos a dividir todo el contenido, y es lo que estoy haciendo ahora, igual, un pinche like, a la página de Facebook, donde solamente, es de la pinche, hora maldita, y, pues muy bien, ahora si, si hay alguien, que tiene algún puto video, o algo, compártelo, el señor Wallace, Scross, como vamos, mira, este video te va a gustar, retomando el tema, de los primeros videos, del stream, mi libro de cuentos, de oro, ok, esta madre, ok, what the fuck, a una reputación, top, las, las siete historias, más aterradoras, que existen, de peladores, wow, ok, 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 pensé que era una historia, de terror, muy bien, entonces, veremos este video, es algo largo, el proyecto de Disney, igual es algo largo, esta mierda, igual es algo largo, pero eso de veladores, está chingón, así que vamos a verlo, los veladores, no mames, soy el único, o alguien más, vio que la lámpara, de la esquina, de los que se movió, chinga tu madre, estás, estás, pero pendejo, estás estúpido, estás mal, del puto cerebro, carajo, cómo vas a andar moviendo, ¿por qué le escriben el chat? ya están preocupando, alguien escribe en el chat, ya te dije, múdate, esclose, nada, tan pendejo, no, no, no creo que, no quiero paz, mamá, no se movió, solo le vetó, no sé, no, chiquen a su madre, no, la verdad, es que, si estés, miren, si estés honestos, la mayoría de ustedes, o está con su esposa, y sus hijos, o sus hermanos, y su mamá, o que su puta madre, yo vivo solo, ok, vivo solo, cabrón, no, no hace que no estoy para, para hacer bromitas, y la mamada, y que, se movió, no, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, nunca, cabrón, nunca pasa nada, aquí no asustan, aquí no existe, cabrón, mi libro de cuentos de horror, el libro negro, está ya disponible en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, y a partir del primero de octubre, en México, léelo, sé, que te dará mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir, no sé, este, para mí Dross, es un cabrón, este, no sé, me cae muy bien, no sé, solamente a mí, o sea, esa personalidad, pero es como un cabrón que, no sé, como que, da gusto apoyarlo, o sea, realmente, pero me cae todo mal este cabrón, de hecho, es uno de los pocos que siguen, en el puto Instagram, bien, hay ciertos oficios, que se prestan, a situaciones, interesantes, y esta noche, este, a ver, ah, no sé, no sé, no sé, no sé por interrumpir el puto video, güey, y pinche Dancito, la verdad no tengo puta idea, güey, ahora sí que, aunque no lo creas, cabrón, yo vivo acá en pinche, Estados Unidos, en Chicago, cabrón, aquí no pasa ni verga, aquí no hay manifestación, esa madre no existe, así que esa va a su puta madre, por interesante, me refiero a absolutamente perturbador, los veladores, no sólo en cementerios, sino de todo lugar imaginable, son aquellas personas, que deben pasar la noche en pie, patrullando y vigilando, que todo marche bien, sin dudas, no es el caso, de los siete aterradores ejemplos, que verás a continuación, prepara, no mames, imagínate ser velador en una puta fábrica, porque siempre vemos como que en un hospital, o sea, pero imagínate una fábrica, como es el último video, holy fuck, imagínate muy bien que estas son, las siete historias más aterradoras, que existen, de veladores, número siete, te voy a mostrar lo que al día de hoy, es considerada la grabación, por parte de un velador, más original y espeluznante, en su tipo. Sí, este es el puesto siete, aguardan cosas mucho peores adelante, pero el secreto de los videos que ocupan este lugar, es que son considerados reales. fueron tomados en el año 2012, en un restaurante de alto nivel, que no se quiere ver asociado a una reputación, como la que le dan estas grabaciones. tampoco sabemos qué rol representa Biggie 1984, la persona que los subió a YouTube hace ya más de siete años. pero insisto, estos videos son considerados auténticos y fueron tomados por un velador que, cansado de sentirse fatal contando las historias de las cosas que ocurren noche tras noche, en el bendito lugar que ha de cuidar, se fue con una cámara. Aquella fue la mejor decisión de su vida. su jefe le creía, pero ahora tenía pruebas y eso simplemente lo hacía sentirse mejor. su jefe le creía y eso simplemente lo hacía sentirse mejor. si la me gusta y eso simplemente lo hacía sentir así. en la cocina sobre todo, decían que pasaban cosas raras, falacenas abriéndose, utensilios cayéndose, etc. Pero esta evidencia fue la gota que rebasó el vaso. ¡Gracias! 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 ¡Verga! Número 6 Un guardia de seguridad Trabajaba en un edificio abandonado En muy mal estado Pero que había sido comprado Por una empresa Obviamente lo iban a restaurar Y convertir en algo Señores, seguro que quieren ver esto Ya vámonos a la verga Ya hasta el próximo domingo Como el sitio no se hallaba En una zona muy buena Era usual encontrarse con vagabundos Irrumpiendo en la propiedad Para dormir en los muchos muebles En mal estado Que habían quedado A este guardia Pero un día Una de esas personas Un adolescente que había sido echado de casa Tuvo mucho por lo que estarle agradecido El chico intentaba conseguir un lugar para dormir Ya llevaba en la casa Ya llevaba dos días afuera Y cuando el velador lo consiguió durmiendo sobre un colchón Se topó con que El jovencito No estaba en la cama No estaba solo No estaba solo Había un sujeto más ahí Alguien que En un principio Creyó que se estaba orinando sobre el joven dormido Pero no Apenas el extraño se percató del guardia Se fue corriendo Cuando el chico despertó alumbrado por la luz de la linterna Comenzó a toser Olía muy fuerte Resulta que lo estaban rociando Con líquido de encendedor Y cuando aquel extraño se fue corriendo Dejó varios fósforos Regados En el piso Número 5 Lo siguiente ocurrió en Argentina Más precisamente en la cancha de Huracán Nombre de un estadio Obviamente esto lo grabó el velador Y es tenido como un metraje absolutamente sorprendente Porque todos le creen al guardia Podemos sentir de hecho Su miedo y a la vez Por ello Admirar su valor por ir Y hacer su trabajo En determinado punto Podemos ver parte de su uniforme Lo que certifica la autenticidad del material Presta atención Bueno Ya son como las 11 de la noche Y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda No sé qué está pasando Pero lo quiero grabar ahora Para que después me crea la gente Porque esto nunca me pasó Y nada Lo quería grabar No sé yo Estoy podrido La concha y el alborio Pero En mi interna Para que me viera la frente Sobre lora Adiós La puta que te parió La puta que te parió Concha de la lora La concha de la lora No mames Pero como mierda Puede ser Que no haya nada No hay Policía Esa es la tercera vez Tercera vez Que entro No hay nada Dios Me quiero ir Me quiero ir No mames Hay un detalle extra Que sorprende bastante Y No mucha gente Lo captó en el momento En determinado punto Ocurre esto ¿Qué era esa sombra? Que pasa tan rápido Que ni el propio guardia la ve Al día de hoy Esto continúa siendo Un misterio Pero rumores Sobre sucesos Muy extraños Ocurriendo en la cancha De huracán No son nuevos Ni mucho menos Este video Solo echa Más leña al fuego No mames Número 4 No es que si Que era que era Que era rápido Es que si Si te vas a pensar Wey Esos estadios Son masivos Pero imagínate Uno en estado De noche Que tu seas el puto Verador Uno siempre piensa Cuando está toda la gente O de día Pero de puta noche Y tener que ser Verador del puto Estadio Esa mierda No mames Es un estadio Es muy grande Ocurrió en Utah Estados Unidos Este velador No patrullaba Un solo sitio Sino varios Trabaja para una agencia De guardias De seguridad Y todas las semanas Le tocaba Algo diferente Aquella noche Era la planta De metal Y tuberías Odiaba el lugar Dado que Debido a la mala Situación económica Que el país Atravesaba Aquellos años Más precisamente 2008 Apagaban todas Las luces A la hora De cerrar Para ahorrarse Unos buenos dólares Eso quería decir Que el sitio Estaba a oscuras Y él Tenía que patrullarlo Con una linterna No más grande Que tu mano No mames No mames Metido muy dentro De la planta No chinguen a su madre No mames No mames No mames No mames Con permiso Así como El chito La verga de aquí No más señores Sabes lo previno El deber Yo me voy a la chula Regreso En 15 minutos Regreso en 15 minutos Apagar el stream Ahí les va a hacer La pantallita Más Completamente a oscuras Salvo por un pequeño Círculo de luz Percibe claramente A unos 10 metros Adelante Una figura Que parece humana Y la logra notar Por la luz De la luna Que entra De los ventanales Cuando lo alumbra Con su linterna Esta figura Se mueve Para esconderse El sujeto Grita una orden Corre y entonces Más rápido De lo que quisiera Lo vuelve A ver El problema es que Juzgando por lo que Apenas alcanzó A alumbrar Con la linterna Estaba ante el tipo Más raro Del mundo Con la mirada Más fría Inhumana Y mórbida Que había visto En su vida Lo hubiera confundido Con una especie De muñeco De no ser porque Antes Lo había visto Reaccionar No hablaba No hacía ruido Y no pestañeaba Cuando esta figura Se movió Para empezar A correr Hacia él El experimentado Guardia Perdió los estribos Comenzó a gritar Y dándose Media vuelta Huyó Como pudo Al día siguiente Ni él Ni su equipo Ni tampoco La policía Encontraron Nada Número 3 Más precisamente En el aeropuerto Internacional Benito Juárez Era tarde Por la noche Y a un guardia De nombre Francisco Hernández Le tocaba Ya hacia el final De su turno Revisar Uno de los últimos Aviones Esto es menester Esto es menester Porque a veces Muy pocas Pero Ha sucedido Se quedan Polizones Escondidos En las aeronaves Pero lo que el señor Hernández Vio No fue un polizón El ambiente Dentro de aquel avión Que revisaba Se sentía tan Horrible Que él Para no quedar mal Cuando tuviera que explicarle Al jefe Que estaba escuchando Sonidos raros Que no podía explicar Decidió Ni corto Ni perezoso Sacar su teléfono celular Para tener evidencia Gracias a lo cual Podemos ver Esto Verga No mames Verga 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 Hijo de tu puta madre Verga 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 No mames Número 2 No mames Están faltando Dos más No mames No mames No mames No mames Eso me está Fuendo la puta Visión No mames Va a haber mamadas Pues está Vio La pinche mancha Negra Vuelto pa acá Y Y Ya tengo aquí Un saco Vamos En el pinche Coliseo Como que No mames No mames Ya estoy Ya estoy Entrando en ese pinche estado De paranoia Donde ya escucho cosas Ya veo cosas que no son Y así voy a andar por dos o tres días Ya me quitaron mi pinche pasca Ya hasta el próximo Ya después va a tener dos o tres días De lo que regreso a la normalidad Dos o tres días de normalidad Y eso es otra vez Pues creo que va a haber un momento Que voy a superar la mierda Para la maldita Número 100 Una de dos O ya estoy Pinche en terapia Wey Todo traumado Y viendo mierda O ya lo superé Ahora sí que Me lleva a la verga O este O lo supero No mames No mames No mames No mames No mames No mames Solo piensan en el coliseo de putas en Lima Dios no chingados Tienes razón Vamos a pensar en eso Ahora maldita A 100 en un cementerio A las 3 am Andaré un stream en un cementerio Este video Fue tomado por un velador en Brasil Hace ya años Se viralizó en cierto sector de internet Y seguramente Yo ya haya hablado al respecto Pero hay dos cosas La primera es que si no conoces este material Vale la pena que lo veas Porque sin dudas Es terrorífico La segunda es Que si ya lo conocías Me tendrás que disculpar Pero Tiene que ocupar Un lugar Cuando hablamos De las cosas Más terroríficas Con las que se ha topado Un A ver un momento Ese pinche clip Que se mueve la lámpara Ya me Ya me intrigó Lo supero O este O lo supero O este O este O lo supero O este O lo supero O este Estúpido No mames No se me preocupo O lo supero O este Mételo un timer de meditación Un velador Más Si estamos hablando De uno que trabaja En una morgue En una morgue No mierda Oh mierda Que puta No mames 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 No te pases de pendejo. ¿Es real o fake? No se sabe. Hay ejércitos de personas que alegan ambas cosas. Pero lo llamativo es que quienes aseguran que es real son brasileños que explican que esa morgue, por su larga y penosa historia, está maldita. Número 1 Era casi obvio que este top tenía que tener por lo menos la historia del velador de un cementerio y, por mérito propio, merece quedarse con el primer lugar. Prepárate. Considerado como uno de los metrajes más terroríficos que apareció en el año 2019, no uno, sino varios videos nos ponen en contexto con la historia de un guardia... Es el que vimos primero, al menos uno que ya me perturbó antes. Tanto fue así que el tipo, tan harto y tan obstinado como asustado, ni corto ni perezoso ni con ganas de que lo llamen loco o mentiroso, sacó su teléfono celular y decidió cubrirse las espaldas, teniendo con que justificar sus quejas del trabajo. ¿Qué está pasando? Básicamente estoy asegurando todas estas cosas ahora mismo. Solo asegurando de que no hay nadie aquí. ¿Alguien aquí? Hola. ¿Puedes ayudar? Ya, pero listen, you got to get out of here. You're going to have to come talk to me, okay? Where you at? I can't see you. You're correct, so you need to come out, okay? You guys hear this. This is broad daylight. I don't know where this kid is. Where are you? Y no, you're correct. No, you're correct. No. No, no. Yo voy a esconder. dos voces ahí, güey. Así que estoy con todo el caso y sube el puto volumen, güey. Lo tenían treinta y tantos, güey. Y eso se da a la verga. Suyo. Él labura tiempo completo en el cementerio. Duerme en una instalación cercana. Imagínate que esto te pasa frecuentemente durante el día y que entonces llega la noche y se escucha más actividad que nunca. So, I'm actually hearing something banging on the door. I'm hoping I'm going to catch this. Bear with me, guys. Okay, I'm back. Door was open again. Hello, security. Okay. I don't know how the hell they keep opening these. Hello? Fuck. Yeah. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. Fuck. I don't know where the hell these people are. I don't know where the hell these people are. I don't know where the hell these people are. I don't know where the hell these people are. Jesus fucking Christ. All right. El tipo se asustó tanto que comenzó a grabar con el teléfono y lo subió al servicio Tik Tok. El nombre como conocemos a este señor es Security 1275. Desde entonces, su material ha sido muy discutido y ha dado mucho de qué hablar. All right, guys. There was somebody standing in the corner. I just saw that when my video uploaded. And... What the fuck? The lights are flickering on and off. Hang on a second, guys. So, don't know what the hell is going on here, but I'm about to check this out. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah, I'm fucking done. This is some spooky fucking shit going on here. Nope. This is why my security officer fucking quit. Just so y'all can be witness here. I'm checking all this shit. I'm getting the hell out of here. This is my day off. De nuevo, imagina que esto te ocurre a ti. Si entre la audiencia hay personas que trabajan como guardias de seguridad, creo que a mí y a todos nos gustaría mucho leer sus historias. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba. Ah, la verga. Bueno, señores. Esa ya era la última. Si no hay alguien que tenga una puta historia buena para contar, yo me voy a la verga. Señores, esto fue el episodio número 7 de Laura Maldita. Laura Maldita es un talk show donde hablamos de cosas conspiradoras, paranormales. La gente con sus historias. Reaccionamos a videos que la misma comunidad manda. Son todos los domingos donde nos perturbamos el puto cerebro. Y después de esta noche es cuando ir a orinar al baño o despertarte y ir a la cocina. O simplemente despertar de la noche de la nada. Vas a ser algo perturbador. Yo vivo solo. Y la cesta de la verga acá que terminó esta mierda. Se apagó esta mierda y pues. Señores, gracias por su pinche pollo. Laura Maldita es cada domingo. Y todo el show lo subo al canal de YouTube que está ahí. Pero sí, aunque no me quedan así, es muy incómodo cuando termine esta chingadera de show. Es incómodo. Aunque no me quito los audífonos, encer el celular un ratito. Así que mi mente se desvió un poquito a la verga. Señores, pasen buena noche. Gracias por su apoyo. Yo soy Scrooge. Y recuerden que este show es únicamente los domingos. Y pasen buenas noches. Gracias. 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 Es verdad señores. Se me olvidó mencionar esta mierda. Mañana continuamos con el pinche miedo. Jugando Resident Evil 2. Se pasó. De ahí en fuera. Ahora sí. Nos vemos. Mañana pasamos Resident Evil 2. Lunes, martes y miércoles. Pinches gameplays. Gracias por recordarme. Pinches de... Que fue Leysart. Gracias cabrón. Que chose neck. Igual gracias por recordarme cabrones. Mañana empezamos con la aventura de Resident Evil 2. Solamente lunes, martes y miércoles. Después jueves. Tampoco a punto stream. Viernes y sábado. Próximo sábado. Que toque el pinche coliseo igual. Esta vaquilla pendejada en el celular. Porque ya me da miedo. Ahora sí señores. Vámonos a la chingada. La verga que aquí asustan. La verga que aquí asustan.